Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos, televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo, las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs, la tendencia ha cambiado, los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares, masajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos, familias que cenan sin una caja boba que las distraiga, trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos, chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp las noches de la Argentina están cambiando a siempre todos unidos en un mismo programa de radio, un lugar donde los oyentes son protagonistas historias de terror reales, contadas en primera persona bienvenidos a este viaje de ida esto es noche paranormal hola Héctor, ¿cómo te va? ¿todo bien? ¿todo tranquilo? Estoy acá laburando haciendo Uber, soy Jonathan, de 33 años, de Burlingham lo que tengo para contarte, bueno, estaba escuchando la radio y nada, ahí apagué la aplicación para enviarte el audio, lo que tengo para contarte es que bueno, yo 15 años de mi vida consumí drogas y ya hace un tiempito mandé un audio de cuando estaba internado y bueno, lo que me pasó fueron muchas veces en mis momentos cuando terminaba de consumir cocaína, me pasaba que bueno, yo era devoto del gaucho Gil, un amigo era devoto del San la Muerte, se hizo devoto del gaucho Gil por internet, medio mío y yo del San la Muerte por intermedio de él, me tatué todo el San la Muerte en toda la panza, grandísimo, le prendía velas, tenía un San la Muerte de hueso adentro de un frasco con tierra de cementerio, un San la Muerte de 4 centímetros en el fondo de mi casa, en un árbol escondido en donde no se viera, ¿no? y ahí le prendía las velas es así como que la persona que es devota del santo, vamos a decir santo entre comillas, tiene que tenerlo, ¿no? y bueno, lo tuve así mucho tiempo, tenía póster del San la Muerte, me había fanatizado un poco bueno, mucho tiempo adorándole hasta que en un momento lo vi, lo vi, uno se pregunta cómo lo ves al San la Muerte y le ves la túnica con una capa y una cara esquelética que no se distingue, wow, pero sí se nota con una guadaña, obviamente, siempre en el rincón de una casa, siempre lo veo en el rincón de la casa, alto, casi llegando al techo, tipo dos metros y medio dos metros, siempre se ve la sombra, y muchas veces, también, me acostaba a dormir y yo sentía que me ahorcaban, y me ahorcaban de verdad, no era que te estoy exagerando porque me levantaba asfixiado, me estaban ahorcando de verdad, así que, que nada, quería contar eso, mi experiencia paranormal con el San la Muerte no se lo recomiendo a nadie, porque si yo soy devoto de algo, y creo en algo, y le pido algo, no tengo por qué tener la miedo cuando lo veo y la verdad que es bastante temeroso cuando lo ves, y obviamente siempre se manifestaba en momentos cuando yo estaba drogado es como los locos también, viste, uno cree que el drogado está delirando, está flasheando, y la verdad que no, la verdad que no hoy por hoy, que yo ya hace tiempo que ya no consumo droga, ya hace varios años, me acuerdo de distintas situaciones y digo sí, yo lo vi de verdad, hoy por hoy estoy lucido y puedo decir lo que sí, en otro momento la gente quizá me tiraba de loco, no, está drogado deja, no le de bola, pero te puedo llegar a decir que sí, que existe, que yo lo veía, y la verdad, amigo así que Héctor, el programa está genial, lo escucho siempre cada vez que estoy haciendo Uber, que me toca en este horario así que te mando un abrazo y saludos a Mona, chao hermona, hermosa 11, 2784, 1073 hola doctor, buenas noches, te habla José, de San Juan, te escucho todas las noches, cada vez que salgo a correr, y te cuento lo que me pasó hace 10 años atrás, yo tengo 28, esto me pasó, bueno, tenía 18 empezó toda una noche cuando yo me acuesto a dormir, después me despierto a tipo 3 de la mañana me despierto en unos ruidos, como que abren la puerta de la pieza de mi viejo como que sale caminando alguien, se sienten ruidos de pasos, como que van al baño se siente clarito, que abren la puerta, prenden la luz, bueno, salen se sentía como que se iba para el comedor, y yo de mi pieza de grita, pensé que era mi viejo le grito, pa, ¿a dónde vas? ¿qué te vas a trabajar tan temprano? y no me respondía nadie, y eso me parecía raro, porque mi viejo siempre, bueno, obviamente cuando alguien le habla te responde después como que se sentía que iba al comedor, prendía la luz, no sé, buscaba algo y se volvió a ir a la pieza pasó esa noche, no dije nada, no le pregunté al otro día a mi viejo qué pasó, si se iba, nada después, a la otra noche, pasó lo mismo, me despierto a tipo 3 de la mañana se sienten y quedan en la puerta de su pieza, van caminando otra vez al baño cierran la puerta del baño y se sienten los pasos como que venían a mi pieza y como que se para esa persona en la puerta, la puerta de mi pieza estaba cerrada se siente como que se separan la puerta de mi pieza, y yo digo, pa, ¿qué onda? ¿te estás yendo a trabajar? ¿por qué te levantas temprano? y no me responde, y se devuelve otra vez como yendo a su pieza y yo ya me estaba cagado a las patas, y digo, ¿qué pasó? porque no me responde ahí nomás apenas se sintió como que abrió la puerta de su pieza y se metió yo ahí nomás me salí de la cama, fui y lo hablé, y él estaba completamente dormido ni señas de que él se había levantado al baño y le digo, porque te estaba hablando reciente, fuiste a mi pieza y te devolviste, no sé, no me respondiste y me dicen, dejame de dormir, querés decir, yo no iba a ningún lado y yo me quedé sorprendido, después la última noche que me pasó esto fue algo muy raro porque se sintió exactamente lo mismo, me despierto a 3 de la mañana, van a mi pieza, se me acercan y yo ya no quise hablar, directamente se acercó a la pieza y yo estaba tapado, no quise decir ni pa, ni nada, si era él o qué y se sintió como que largaron una zapatilla contra la puerta hizo un ruido terrible y yo tapado, no quería ni salir de la pieza, no quería ver nada, quería estar ahí nada más después pasó un rato, medio dormí y al otro día lo más raro me pareció es que yo amanecí en la pieza de mis viejos durmiendo y le digo, ¿por qué? y después me desperté, voy al comedor y le digo, mi vieja mamá, ¿por qué estoy durmiendo ahí si yo me estaba durmiendo en mi pieza? y me dice, no, te levantaste asustado, llorando, diciendo que te estaban asustando como que había alguien en la puerta de tu pieza no sé, nos contaste eso y te acostaste a dormir ahí y no te quisiste ir y me pasó eso y de ahí, después no sé qué pasó y de ahí nunca más me volvió a pasar nada más pero fue esa mi historia Hola Héctor, buenas noches sé que estaba escuchando la historia de mis viejos recién y mientras que estaba contando la historia se me fue la frecuencia y saltó de la nada como si fuera una emisora como una interferencia de radio tipo gélica lo cual me pareció raro porque ni toqué la radio estoy escuchando por el teléfono unos parlanditos y pareció raro porque nunca me pasó la radio está mortal como siempre tomando un abrazo también de verlo acá laburando en el frigorífico matadero mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 ¿qué tal Héctor? como siempre felicitaciones por tu programa es una de las compañías de los taxistas de capital muchos autos de colegas cuando paso por el lado escucho que está la radio felicitaciones por eso es una compañía para lo que trabajamos durante la noche mi historia más que historia me gustaría saber si alguno de mis ex compañeros de la época que decíamos en la colimba nombre de Leonardo en 1988 se hizo uno de los últimos servicios militares que hicieron en Campo de Mayo en un lugar que estábamos nosotros que era la prisión militar del causado no estábamos presos estábamos haciendo las guardias ahí se escuchaba la noche que cantaban así cantaban medio lírico y por supuesto ahí no había una que no había durante la noche mujeres no había eran como cantos así de un coro de mujeres eso es lo que escuchamos varias veces las primeras veces nos dio miedo hasta que después nos acostumbramos del medio a la nada no se escuchaba eso seguramente como hubo tanta gente fallecida ahí algo debe tener que ver con eso bueno eso es lo que te quería contar y si alguno de mis compañeros de ese año como ha estado si está y lo escuchó y tiene bien a contarte también lo mismo estaría bueno un abrazo y felicitaciones ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos bienvenidas a las 9 de la noche y 11 minutos en la República Argentina acá estamos en vivo abriendo el ritual de noche de martes 18 de abril del 2023 esto es la noche paranormal en vivo frío en la ciudad de Buenos Aires 13 grados 8 parece menos todos ya tenemos buzos puestos volvieron los buzos los pulobres las capuchas las camperas todo eso nos gusta nos encanta porque el clima paranormal está en su mejor momento para hablar en vivo conmigo abrimos el directo de la radio el 4 535 42 04 teléfono directo de la pop 011 4 535 4 2 04 desde cualquier lugar de la República Argentina marca 011 4 535 42 04 llamas te atendemos dejas tus datos nos das un título de tu historia en un ratito te llamamos salís al aire y contás tu experiencia paranormal abrimos el whatsapp paranormal no es el whatsapp de la pop es un whatsapp exclusivo nuestro paranormal agéndalo 11 27 84 10 73 más 54 9 11 27 84 10 73 escribí tu mensaje podés escribir tu texto tu historia y yo la leo al aire podés escribir la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia te llamamos por teléfono y salís al aire te llamamos incluso por llamada de whatsapp a cualquier país ok la palabra vivo el whatsapp paranormal también queremos audios también queremos audios tomate un par de minutos narra tu historia paranormal y envíame el audio de whatsapp al 11 27 84 10 73 11 27 84 10 7 3 textos también hay tengo mi cuenta de instagram que es arroba héctor locutor ok síganme en instagram estoy haciendo un vivo en tiktok a las 9 y 13 de la noche un vivo de tiktok a que te podés sumar ahora seguime en tiktok arroba héctor locutor arroba héctor locutor estoy en tiktok estoy en vivo ahora en tiktok e incluso podés hablar en vivo a través del tiktok podés contarme tu historia paranormal seguime en héctor locutor tiktok Sergio estás en vivo ¿cómo te va? buenas noches buenas noches ¿cómo anda Héctor? bien loco bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia primero te puedo hacer una pequeña introducción para que sepas de qué trata la historia dale claro bueno la cosa es así ahí en la facultad de derechos hubo dos casos que fueron obviamente no fueron muy conocidos dos accidentes fue una chica que sufrió un accidente en un ascensor que nunca salió la luz y no taparon eso se tapó y otro caso fue una violación que hubo dentro de uno de los baños de la facultad nunca se cubrió todo eso como yo como gente vio y como hay muchas cosas ahí se ocultó todo eso hablando que esto fue hace años hablando que yo eso tenía 22 años cuando elaboraba de seguridad para hacer una idea bien bueno la cosa es así yo estaba elaborado de seguridad en la facultad de derecho y me toca hacer el rondín el recorrido que se hace todas las dos noches en la facultad como para marcar los lugares donde siempre uno hace el recorrido ver que no haya nada nada extraño ningún movimiento me habían contado la historia esta de los fantasmas que había dos mujeres que que recorrían el la facultad estas dos mujeres supuestamente nunca le di nunca le di importancia como que me hacía el escéptico en ese sentido lo tomaba el escéptico bueno haciendo el rondín me dijo llevar la linterna porque en el primer piso y en el segundo no hay luz y en el zoom hay luz así que tranquilamente ahí podés estar tranquilo tomás llévate la tarjeta porque tenés que marcarla ah bueno listo empiezo a hacer en el primer piso no vi nada en el segundo no vi nada cuando subí al zoom voy haciendo el recorrido de las aulas del zoom veo una persona en una de las aulas veo una veo una chica adentro sentada sí le golpeo la ventana diciéndole ya te abro con las llaves pensando que se había quedado encerrada porque ha pasado que se han quedado alumnos encerrados ahí y cuando levanta la cara fue algo terrible terrible quise correr porque que tenía cuando levanta la cara que es lo que viste vi la cara demacrada los ojos como desorbitados era una persona no era de este mundo ya me di cuenta y encima empezó a palpitar y lo peor de todo es que cuando voy a correr tengo a la otra frente a frente al frente mío al frente mío lo único que atiné a hacer porque vi su cara blanca sus ojos blancos su respiración es una respiración fría helada me ardía la nariz el respirar lo único que atiné a hacer fue dije cierro los ojos que sea lo que Dios quiera y dije no puedo correr te entregaste sí me entregué entregué mis pies no me daban no podía correr era como que algo me había paralizado en ese lugar habrán pasado 20 segundos llena mi handy y mi compañero me dice Sergio ¿qué haces parado ahí? no le pude no le respondí o sea tu compañero te estaba te estaba viendo a través de una cámara él me estaba viendo a través de una cámara pero no veía a nadie claro te veía a vos solo interactuando con un ser invisible entiendo claro a ver yo por 20 segundos mantuve los ojos cerrados no los abrí no 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 atiné ni a correr no atiné ni a correr no no me quedé paralizado en el lugar o sea que o sea que vos interactuaste con estas entidades de no no sabés si tienen que ver con los casos que me narrabas al principio pero evidentemente en la facultad de derecho hay fantasmas sí y no es la primera vez que se ven estos fantasmas hay muchos muchos chicos que han dicho que a la noche como sea si había un horario nocturno que era de las 10 de la noche sí a 12 ajá dicen que han salido a veces porque a las 12 se apagan las luces en la facultad no hay no tiene que haber nadie a las 12 claro claro porque si no aparecen aparecen estas entidades dos y media dos y media han visto una chica llorando en el pasillo y han salido corriendo de la facultad ha habido un accidente que un chico se lastimó por el tema ese de que había una mujer y no hay rastro de esa mujer claro claro impresionante Sergio gracias por contarnos tus historias no no hay por qué Héctor Rocio es un gusto haber hablado con ustedes la verdad que para mí es un placer y un saludo a la mona que por la voz que escucho es muy bella debe ser bueno mirala en Instagram la vas a reconocer te mando un beso grande claro que es muy bella beso grande chau 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 esta va Sergio casi las 9 y 20 hoy hicimos las fotos promocionales de la nueva temporada de Pop Radio me tocó cruzarme bueno estuve con la mona que ahora ya te saludo mona estuve con la mona y estuve me crucé a Ronnie Arias a Sofa Fidalgo y a quien más me crucé no hay nadie más porque después vino Maite Navoitis pero yo ya me había ido para intrusos lo que si les quiero decir primero felicitaciones a todo el equipo creativos de la radio de pop a Fernando Candellas que está con las redes sociales Fernando a quien conozco hace 400 años desde la vieja radio cooperativa cuando los dos teníamos 20 años y quiero felicitar al fotógrafo Chris Welcome no lo conocía que fenómeno este tipo no sabes las fotos espectaculares que nos sacó que nos tomó espero pronto tener alguna copia para subir a mis redes sociales me encantaron che estoy en vivo en Tik Tok si quieren salir al aire por Tik Tok solamente se suben a este vivo en Héctor Locutor en mi cuenta de Tik Tok y piden solicitud de invitados si tienen una historia paranormal para contarme ahora en vivo Héctor abrazo para vos y el equipo hice que mi mujer y los hijos se escucharan conmigo dice Lucas Sala Daniela Yoga se suma Roberto Laoshi el pulpo Oblete 688 Héctor desde Coronel Branson escuchando Pablo Barrio pide que piquen la pantalla en Tik Tok Pablo Damián Jiménez también está en vivo Andrea saludos desde Salta dice Franquito Miranda Romy también se unió Marcela Vallejo están en Tik Tok tengo una historia pero es muy larga dice Lucía Gonzalo si está buena contala Lucía empezá a seguirme y pedí solicitud dale Emilio Leonardo Motini desde San Juan Gastón Pérez todos conectados en vivo Romina Carvallo La Mona hola Mona buenas noches muy buenas noches Héctor Rossi buenas noches paranormales saludando a muchísima gente que nos escribe que escucha La Noche Paranormal hola Héctor soy Mariana desde Barcelona amo el programa mi rutina es volver del trabajo y en coche escucharte todos los días es mi momento paranormal abrazos hola buenas noches ¿cómo están? mi nombre es Viviana soy de Neuquén Capital y más allá de que no es la hora los escucho siempre en algún momento por YouTube la verdad me encanta el programa en cualquier momento les mando una historia para participar besos y hermosa semana buenas tardes ¿cómo andan? soy Miguel los escucho por YouTube desde Montevideo, Uruguay anoche mi señora puso un capítulo de una novela argentina Atav porque terminó ese capítulo y YouTube directamente para escucharlos a ustedes hoy los escuché toda la tarde en un auto elevador en la planta de una gaseosa muy famosa de Montevideo me han pasado algunas cosas que no puedo explicar y por suerte tengo testigo en casi todas por eso me gusta el programa de ustedes a partir de hoy nuevo seguidor en Montevideo saludos hola Héctor estoy escuchando son las 6 y 22 de la mañana siempre los escucho cuando voy a trabajar soy Juan de Villa Udaondo y Tuzangó hola Héctor te escucho desde Oregon USA voy con un poco diferido el audio escuché el saludo más tarde me hizo regresar a ver el pasillo donde estoy trabajando yo creo que había una sombra por ahí no estoy solo así que soy el único que habla español un beso hola como andan buenos días para mi equipo paranormal les escribo desde Suiza veo sus directos a pesar del cambio de horario de antemano felicitarlos por esta labor a despertar la humanidad quise escribir al correo pero me dice que no es válido quisiera contarles mis experiencias comienzo por decir que nací prácticamente en 20 días morí dos veces pienso que por eso he tenido sucesos increíbles que quiero compartir con ustedes con la tía Lulú porque gracias a su madre nos enteramos de su tía perdoná por escribir tan tarde ya que trabajo y en mis raticos libres hago regresiones a vidas pasadas y terapias de hipnosis regresiva y reparadora les mando un corazoncito con dos cuernitos mil gracias Nora Borbón un abrazo hola Héctor Mona que tengan una hermosa semana gracias por acompañarnos a todos con la noche paranormal gracias Mona nueve con veinticuatro está Ruli esperándome en TikTok hola Ruli ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo te va? buenas noches bien loco bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno yo quería contar esta historia hace siete años que estoy con mi señora y nos vinimos a vivir a esta casa que en esta casa falleció su tío y su abuela pero la abuela no falleció acá adentro un día me estoy yendo a trabajar eran las seis de la mañana y estaba vistiéndome estaba tomando un mate y de repente levanto la mirada y veo una persona eh apoyada en la puerta una señora grande y yo nunca la había visto a la abuela de mi señora ni con foto ni nada por el estilo y voy la llamo mi señora no me asusté ni nada eh la verdad que no no me inspiró un susto y la llamo mi señora le pregunto si su abuela era así así se vestía así sí me dice ¿cómo sabés? ¿que viste alguna foto? ¿algo? y le digo no, no recién la vi ¿cómo recién la viste? sí, la vi en la puerta bueno mi señora se asustó se levantó se fue a la casa de la madre y bueno se acostó que esto que es lo otro cuando se levanta le comenta a la madre y la madre le pregunta qué fecha era y bueno habían pasado 25 años de su muerte justo ese día justo ese día y bueno después gracias a Dios nunca más apareció así que fue solamente ese momento gracias por contar la historia Rulli bueno Héctor un abrazo grandísimo y muy bueno tu programa gracias a vos querido un abrazo chau chau 9 con 26 en la noche de la argentina estamos en vivo para salir al aire 4 535 4204 el directo de la pop 4 535 4204 el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 lucía está en tiktok lucía estás ahí hola Héctor cómo estás bien lucía bienvenida te escuchamos gracias bueno mi historia es un poquito larga yo hace unos años atrás vivía en Miami y la perdimos viejos se separaron para lucía que para lucía que se entrecortó y mi viejo volvió repetime porque lo último se entrecortó ¿me escuchás? sí bueno yo vivía en Miami y mi mamá vivía en New Jersey mis viejos se separaron mi papá vuelve a Argentina mi mamá empieza a tener sueños recurrentes de la casa en la que vivíamos acá en Buenos Aires y siempre me decía que ella soñaba con sapos que ella lavaba y cada vez que los lavabas como que el agua salía la turbia y un día me voy de vacaciones y justo hablando con una prima mía me dice ¿sabes que conozco una psíquica que es genial? es medium bueno es argentina y dije bueno vamos a ver ella me dice que justo tirándome las cartas que hay alguien que estaba haciendo mucho daño especialmente a mi mamá y que hizo un trabajo muy muy o sea pesado digamos con sapos que era lo que soñaba mi vieja y y que le había cosido la boca del sapo y que adentro había una foto de nosotros y esto todo esto yo ya lo sabía porque me había contado mi mamá que lo había soñado que bárbaro que es cuando decimos no puede ser realmente una casualidad evidentemente hay una información a la que esta mujer accedió si no aparte que yo busque a una persona justo cuando estoy de vacaciones igual yo no creo en las coincidencias sino las casualidades pero causalidades pero fue todo muy y encima justo fue una época que todo me salía mal todo perdía trabajo perdía parejas perdía de todo y bueno después para hacerla un poco más corta después de muchos años me conecté con un exorcista del Vaticano que trabajaba a las afueras del Vaticano y fue la única persona que me pudo ayudar por el tipo de trabajo que se había hecho me dijeron que lo único que yo podía hacer era hacer lo mismo que hizo ella que era tierra de cementerio ir al cementerio de noche yo dije que no lo iba a hacer y esta persona que era un exorcista finalmente después de mucho tiempo pudo revertir todo esto y bueno y era justamente la persona era la pareja de mi papá acá en Buenos Aires viste viste que siempre dicen que el trabajo viene de alguien cercano como de fuego amigo si no aparte yo realmente yo nunca la conocía esta persona mi mamá me la describió por los sueños y después por fotos comprobé que era tal cual esa persona igualmente yo sé que ella no era la que hacía el trabajo sino la madre de ella ah mira vos si fue muy fue tomó mucho tiempo años y años y bueno la conclusión fue que después de muchos años yo me dejé hablar con mi papá cuando volví volví a la Argentina para estudiar hace siete años y de un día para el otro mi papá me dice me voy a separar y yo le dije mentira que te vas a separar vos me dije no imposible si si me voy a separar me voy a separar bueno se separó ella se fue de la casa es más yo le dije a él yo nunca voy a pisar tu casa mientras ella esté en tu casa por respeto a mi vieja y porque yo sabía y no podía decir a mi papá lo que había hecho ella qué bárbaro y cómo terminó la relación con esta mujer muy mal con él pero de él después la agarró una CV y falleció hace un año qué final de película sí y esta persona el exorcista es que con el que me había ayudado me dijo mirá que también le hice un trabajo a tu papá y el día que se separen probablemente le pase algo a tu papá pero como pasó tantos años yo realmente no me acordaba de eso qué bárbaro che la verdad te dejas sin palabras porque cuando ocurre la muerte de estas personas te pones a pensar che tendrá que ver realmente la magia negra puede llegar a matar a alguien te queda esa pregunta me imagino a vos creo que no igual creo que todo vuelve en la vida todo yo siempre creo que el bien va a triunfar siempre aunque la gente intente esa gente que hace amarres y todo eso conozco gente también que hace magia negra y siempre o se enferman de cáncer de algo o siempre se enferman creo que todo vuelve me quedo con eso Lucía te mando un beso grande gracias igualmente chau hasta la próxima estamos en vivo 9 con 32 por teléfono estaba Fabián esperándome Fabián estás ahí hola buenas noches cómo estás bien gracias por esperar Fabián te escuchamos escuchamos tu historia viajando acá por Pergamino haciendo trabajar mira en realidad no es una historia en realidad es más una pregunta con una historia incluida a ver rapidito y cortita porque estoy manejando no puedo apagar el camión porque estoy con el satelital cuando tenía 14 años cuando uno es chico empiezo a salir a experimentar noches etcétera yo tenía 14 años fui a la maquinera cuando éramos chicos volví a las 12 de la noche a mi casa y antes de llegar a mi casa yo vivo en zona sur hay unas 4 esquinas que sigue estando que sigue estando como siempre porque nunca fui a esa calle ni la cuadra ni nada y yo fumaba empezaba a fumar empezaba a experimentar lo que era cuando uno es chico cuando llego a las 4 esquinas justo de la casualidad que esa esquina hasta el día de hoy pasaron ya casi más de 30 años sigue estando oscuro si bien yo no voy nunca porque yo ya no vivo más ahí porque mi viejo ya nos fuimos de ese lugar en fin rápido voy llegando a las 4 esquinas y me encuentro a una persona parada justo en las 4 esquinas y me dice Fabi escondiamos un cigarrillo como a mi me conocía toda la gente en ese barrio porque me crié ahí yo le di el cigarrillo pero nunca lo miré a los ojos ni a la cara cuando me dije quedate tranquilo que no le cuenta a nadie que fumar igualmente yo empecé a fumar desde que empecé a fumar vos cuando yo le doy el cigarrillo estaba en la oscuridad veo que sus manos eran negras pero negra negra no era morocha yo soy blanca más o menos negra como si tuviese un guante negro negro exacto eso el tema fue no fue de la mano porque la mano podía hacer un guante el tema fue cuando le di la cara era mi mismo yo una persona igual a vos idéntica a mi con todo igual el mismo corte de pelo los ojos la cara el rostro el cuerpo pero era todo negro cuando yo lo miro y me asusto porque me asusté porque era chico me dice quedate tranquilo que nunca te va a pasar nada mientras yo esté al lado tuyo obviamente me asusté y salí corriendo ahí suena como como a cuento pero en realidad fue así salí corriendo porque me asusté porque era era una criatura tenía 14 años hasta el día de hoy hoy tengo 42 y me sigo asustando cuando lo cuento el tema es en realidad la pregunta es ¿qué puede ser eso? porque muchos años me lo pregunté y mira yo he trabajado hoy trabajo el chofer de un camión y he trabajado en un grupo musical cuando era joven y he andado muy fuerte en la ruta hemos trabajado mucho con este grupo pero nunca me pasó nada nunca nunca tuve un accidente nunca me robaron nunca estuve un problema en la calle esto perdóname Fabián esto se puede cortar esto que está pasando la pregunta que acaba de hacer para las heras así en un rato cuando esté Antonio le refrescamos la historia te voy a proponer que te quedes escuchando la radio Fabián tenés para un rato largo de viaje me imagino porque en un rato voy a hablar con Antonio Laceras y le vamos a plantear esta pregunta ¿te parece? está bien gracias y ojalá que tenga alguna solución mira por lo menos que nos dé mira viste lo que Antonio siempre da explicaciones parapsicológicas que a veces no son lo que esperamos pero siempre está muy cerquita de darnos una respuesta que nos deje por lo menos tranquilos en qué pudo haber sido yo no tengo idea te puedo hablar de alguna especie de hipótesis pero mejor preguntárselo a él en un rato se lo pregunto en vivo ¿te parece? bueno muchas gracias gracias a vos un abrazo adiós hasta luego chau hasta la próxima a las 9 de la noche y 36 minutos estamos en vivo en POP 101.5 me quieren seguir en Instagram arroba Héctor Locutor ok ahí estoy en Instagram seguime en arroba Héctor Locutor ok en mi cuenta mandame un mensaje privado desde donde nos estás escuchando Héctor los escucho desde el móvil policial 72 en Alejandro Korn Claudia y el Chaco dice Lucas dice Chuni21 yo quiero contar mi historia dale Chuni pedí solicitud en TikTok ahí te mando y hablamos en vivo Héctor Héctor te cuento mi historia soy de la localidad de Quilmes no voy a ser preciso con la ubicación de ese lugar para evitar que las personas se arriesguen a esto pasó hace 5 años fue mi encuentro con un lobizón cara a cara no sé por qué no me atacó nuestras miradas se cruzaron por segundos parecieron eternos creo que en ese cruce de miradas me dio a entender que no entrara en su territorio la ficción se queda corta la realidad es mucho peor Héctor soy Caterina te cuento en 2021 mi bebé nació el viernes 2 de abril me quedé una semana en el hospital porque tenía que hacerme estudios como era feriado tardaron en hacerse los estudios estuve 3 días sin dormir porque tenía miedo que me robaran al bebé y por no dormir viene el pabellón de enfrente a mi cuarto que pasa un niño tipo 12 años estaba levitando con una capa negra me dio escalofríos el solo hecho de ver resulta que al otro día le conté a mi compañera de cuarto y ella me dijo que en el pabellón de enfrente estaba neonatología y que había muerto un bebé de una semana de vida la verdad que esto que les cuento es lo más aterrador que me pasó en un hospital no quiero dar mi nombre por cuestiones de seguridad más que nada para conservar mi identidad porque soy suboficial empecé a trabajar en una penitenciaría hace poco luego de la escuela al principio todo parecía normal y yo ya me estaba acostumbrando a medida que pasaban las guardias como le pasa a todo el mundo una noche me asignan un puesto que es un poco complejo cabe destacar que cumplo funciones de sentinela este no tiene buena visibilidad pero de a poco se ve el puesto anterior y a su vez el posterior primero sentí que alguien venía como es reglamentario salí con mi arma a dar la voz de alto al ver que nadie ni nadie había cerca caminé un poco porque me sentí desconcertada ya que al ser un puesto de seguridad muy importante uno puede dudar de que están escondiéndose para escapar sinceramente se lo comuniqué a mi compañero que se encontraba en un puesto más lejano fue a ver él también y nadie estaba vamos a asignar un puesto por darlo ya que no es el que le pertenece él puesto 5 y yo en el 7 sin ir más lejos estaba preparándome porque hacía mucho frío la ventana de mi lugar daba el puesto vacío que no sé si fue en algún momento de sueño o poca lucidez por el cansancio vi una figura muy definida y oscura que estaba parada dentro del lugar luego de pestañear varias veces para ver si era real o no yo estaba viendo cosas o estaba soñando esa imagen giró la cabeza hacia donde yo estaba me agarró escalofríos apunté con el arma pensando que era alguien jugándome una broma me acerqué a unos pasos y al prender la luz no había nadie fuerte la historia gracias mona 9 con 40 minutos está Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio Iván Cano Macarena Ruiz Guiñazú en la producción Romina Lamona Carvallo Alejandro Persia Javier Fábregas Rodrigo Blanco en la edición Sebastián Pedrón es el director de la radio toda esta banda de gente y vos del otro lado yo me llamo Héctor Rossi así abrimos la noche paranormal una historia atrás de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal no te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 101.5 la pop buenas noches mi nombre es Adrián de Sáenz Peña bueno esta es una historia real y verídica me pasó de chico falleció mi abuelo mi querido tan chofer de una empresa de deporte larga distancia mi abuela vivía en Parque Chacabuco fallece me quedo con ella y me da su ropa la casa tenía un altillo una ventana de 15 por un metro un tragaluz el altillo y una puerta nada más me da la gorra de trabajo su camisa su corbata pantalón zapatos maquina de fritar todo lo que él utilizaba para ir a trabajar lo que usaba antes digamos de salir a trabajar lo pusimos en una silla cerramos la puerta con llave y mi abuela me entrega la llave imagínate que yo no entré para nada toda la noche al otro día me pide la llave abrimos y no había absolutamente nada me pasó con mi padre una hermosa despedida de mi padre un sueño hermoso estábamos andando en bicicleta pero antes que eso quiero comentarles me regaló un cuchillo un cuchillo y me dijo hijo esto es para vos el Adel y ya lo venía soñando de hace rato a mi viejo y esa noche lo soñé que estaba mandando en bicicleta y saco una foto abrazándome a la bici y me dice hijo me tengo que ir y yo le pregunto por qué es hora de ir mi hijo y me levanta los ojos porque me tengo que ir eso fue un sueño me levanté llorando llorando pero llorando desconsoladamente este aquí el regalo que me hizo él desapareció con él el cuchillo tengo testigo mi señora una hermosa mujer con todas las letras fue una despedida creer o reventar veintiuna con cuarenta y cuatro estamos en vivo para salir al aire cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro el whatsapp paranormal once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres Chuni estás en tiktok hola Chuni cómo te va todo bien vos bien bienvenida gracias por esperarme y te escucho escucho tu historia bueno mi historia empieza desde que nací ya vengo de un mamá venía una pareja complicada porque mi papá tenía varias parejas y bueno y la la ex mujer la hacía la vida imposible para que mi papá por ejemplo no me vea y cuando yo tenía seis meses de la nada a mí me apareció como un problema de salud que me estaba llevando al borde de la muerte y solamente tenía seis meses mi mamá buscó curanderos para poder ver qué es lo que yo tenía porque yo tenía seis meses no podía comer vomitaba sangre solamente era un bebé y una curandera que ella encontró en Capital porque yo soy de Buenos Aires le dijo que había sido que había una mujer detrás de lo que yo estaba sufriendo había una mujer detrás de tu sufrimiento quiere decir había alguien una mujer que estaba haciendo un trabajo en tu contra sí estaba haciendo en mi contra para que mi mamá me perdiera a mí porque era la única forma que mi mamá pudiera tener un vínculo con mi papá entonces me cura la curandera todo durante una semana y me descubrió que yo tenía pata de cabra que me estaba matando Dios mío sí pasan los años y empiezo a vivir experiencias paranormales o sea empezaba a soñar con niños empezaba a sufrir golpes dormida me despertaba con tirones de pelo se sentía como que alguien me agarraba el pelo mientras yo estaba acostada yo dormía en ese tiempo con mi hermana ya tenía más o menos seis años y yo sentía como arañazos sentía como arañazos sentía como como que alguien me susurraba viste que me decía que yo nunca iba a ser feliz que todo esto me lo merecía por haber nacido pero todo eran susurros eran todos susurros perdóname Juni vos te ibas a dormir y despierta escuchabas en tu oído esos susurros diabólicos si y yo tenía solamente seis años que no me dejaban dormir yo pasaba me quería acostar y cuando me acostaba empezaban los susurros sentía como que me tironeaban las sábanas que me rajunaban el vidrio de la pieza que va entonces nadie me creía mi familia no me creía me decía como que era que era imaginación mía con seis años claro claro que no no era real entonces una noche de reyes me acuerdo que me acosté mi familia estaba en el comedor conversando y yo escuchaba como caminaditas alrededor de mi cama pero caminaditas de pico como dicen esas caminaditas como que van caminando despacito si 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 y yo digo no no voy a no voy a mirar no voy a mirar y yo sentía como que me agarraba el pelo y me lo tironeaba como para que yo me dé vuelta a mirar que había atrás mío yo tenía una una biblioteca al lado de mi cama en una una cucheta y de la nada se caen los libros entra mi familia y me dice che están durmiendo pero yo no había sido si yo estaba acostada pasaban los años y siempre era lo mismo era escuchar susurros uy se escuchó algo era caminar y sentía si que alguien alguien me hablaba alguien me decía pero ahora ahora escuché algo si te lo juro que escuché a alguien hablándote ahí atrás para que veas que no es mentira lamentablemente se puede cortar esto yo lo vivo como le estamos haciendo trabajar a Rodrigo nuestro editor pero te pido disculpas Rodrigo pero acaba de pasar esto no es un efecto se escuchó clarito alguien hablando atrás tuyo si lo escucharon en tiktok hay mucha gente en tiktok lo escucharon escuchamos la voz de niño se escuchó la voz de una mujer dicen acá bueno de verdad se escuchó yo lo escuché perfecto por auriculares y bueno yo ya tenía 15 años y estaba acosentada con un grupo de amigas en mi pieza y escuchamos pas 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 que nos golpean la puerta de la pieza yo digo ay deben ser mis hermanos porque yo vengo de una familia de muchos hermanos pero no se escucha como que salen corriendo o sea abro la puerta no hay nadie cierro la puerta y digo bueno ya está digo mis hermanos tienen ganas de asustarme me acuesto detrás al lado de la ventana y escucho de vuelta que golpean me levanto no hay nadie voy para la pieza mis hermanos todos durmiendo me dicen mis amigas amigas te estás volviendo loca no es loca le digo yo estoy escuchando como que golpetean yo te digo me siento te estoy escuchando atentamente pero más atento estoy a lo que acaba de pasar al aire porque de verdad estabas hablando y se escuchó la voz de alguien no sé si un nene una nena una mujer se escuchó a alguien hablándote atrás sí pero vos te lo tomás natural y para mí es sorprendente te digo lamentablemente yo lo vivo día a día pregunta Congo vos estás viviendo en la casa donde pasaron estos fenómenos no me fui hace años pero lamentablemente en la casa donde me crié yo veía nenas veía nenas con ropa antigua con cabello largo me hablaban me decían mamá y yo le digo pero yo no soy tu mamá si me decían yo soy tu mamá vos sos mi mamá no, no lo puedo creer te juro no lo puedo creer es impresionante te digo que te quedes escuchando porque en un rato va a estar Antonio Laceras te sigue un alma oscura dice la gente esperen vamos a hablar con Antonio vamos a hablar con Antonio que tiene la palabra autorizada te mando un abrazo Chuni gracias por contarnos tus historias no, eso es para vos Chau, un beso grande qué impresión se escuchó perfecto como un nene como una niña ahí hablándole atrás estamos en vivo faltan nueve minutos para que sean las diez de la noche en la República Argentina hola Héctor esta historia es real yo tenía nueve años a la vuelta de mi casa había una vecina que tenía un duende de jardín viejo y todo descuidado yo cada vez que pasaba para ir a la escuela me burlaba de una tarde me acuerdo que salgo y veo de reflejo unos pies chiquitos correr por mi vereda miré de nuevo y no había nada esa noche soñé con el duende de mi vecina y en el sueño me perseguía y yo me escondía y él me encontraba pasó una semana volví a pasar por ahí y el duende ya no estaba el programa es genial Héctor soy Fernando soy policía mi historia es trágica fui a un llamado donde hubo un óvito precisamente un ahorcado al ingresar y verlo lo veo morado todos los familiares llorando trato de sacarlo cuando veo que empieza a mover los pies las manos pero el cuerpo ya estaba muerto al llegar el médico nota algo extraño de repente se cortó la luz durante 10 minutos y cuando vuelve escucho gritos y en un costado estaba la tía tirada en el piso sin vida los médicos la miran y estaba helada pálida después me enteré que cuenta la leyenda que cuando muere uno en familia de brujos inmediatamente muere otro esto es la primera vez que lo escucho pero si alguien lo sabía que me lo cuente ¿es así? en familia de brujerías de los que practican brujería muere uno y al toque muere el otro 11 27 84 1073 muy buenas noches paso a contar mi historia espero sea del interés de todos soy de la provincia de Catamarca hace como 10 años estaba de vacaciones en un departamento que aquí se llama Villa Veraniega al rodeo por cuestiones personales yo decido en la madrugada volver a la capital entonces consigo un taxi que me busqué al subir subo uno de mis bolsos yo venía con mi hija de 6 años por ese momento sentada en mis piernas adelante el chofer en el asiento del acompañante mi pareja por un momento cuando salís del lugar tenés que tomar una ruta que son cuestas todo oscuro al terminar la cuesta comienza mi sufrimiento veo que a mi lado se sienta alguien digo no puede ser mi hija si está sentada en mis piernas al venir ella dormida me da miedo comienzo a rezar no sé si fue peor o qué cuando giro para ver qué era era una mujer toda vestida de negro y pelo enrulado con muchos rulos hasta más abajo del piso del auto no se dejaba ver el rostro como una calavera con pelos largos se fue cuando terminamos de atravesar la cuesta que mencioné pasaron como cinco años hasta que me animé a contarlo me enteré que le dice la viuda negra que se sube en determinados momentos y a personas en los viajes esta fue mi historia noelia de catamarca capital bueno seis para las diez de la noche noe está en tiktok hola noe cómo te va hola héctor cómo va a todos bien bienvenida te escuchamos estoy media disfónica bueno tranqui tranqui ¿dónde estás? ¿en tu casa? sí estoy en mi casa ok bueno escuchamos tu historia bueno a mí me pasan cosas desde que yo soy chiquitita desde que nací prácticamente en un momento mis papás como mi abuela vivían en la casa de mi abuela paterna esta mi abuela cuidaba una señora que tenía una casa quinta dos cuadros de mi casa la casa de ella como esta señora nació en la grande ella la cuidaba y entraban a robar mucho esa casa se fue a vivir con mi papá y con mi abuela entonces mi mamá y mi papá nos fuimos a vivir allá como para cuidar la casa lo que pasa en esta casa es que siempre en mi habitación pasaban cosas raras en realidad en toda la casa yo siempre tenía yo son cosas que pasaron cuando yo tenía dos o tres años y me recuerdo y mi mamá y mi papá me lo constataron que pasaba yo me iba a acostar a la cama me iban a acostar ellos a la noche cuando iba a dormir y yo a los minutos a la media hora o a la hora venía corriendo a la pieza mi viejo llorando diciéndole que me movía en la cama que me empezaban a mover la cama viste tipo el exorcista que le empiezan a amarrear toda la cama así bueno yo no entendía por qué era esto después de grande me enteré que en la casa de esta señora había muerto prácticamente toda la familia de ellos había muerto en ese lugar una hermana de ella se había pegado un tiro porque estaba enamorado de una de estas chicas de la vida ellos eran de una familia de mucha plata el abuelo también se había matado se había suicidado en esa casa ah o sea pará porque acá hay otra historia o sea no solo había muerto mucha gente en el domicilio sino que se habían matado hay un montón de tragedia de una energía súper oscura sí a veces como me contaba a mí me contaron mis viejos también que una vez en la cocina había una mesa esas grandes esas mesas largas de campo que eran de mármol que había antes me dicen que a mí me bañaban ahí en una bañadera justo en el medio de la mesa y me dicen que una vez estaban ellos en el comedor en el living lo que sería el living a una noche dicen que una de esas estaban dos solos conmigo yo era chiquita y yo estaba con ellos y me dicen que una de esas se agarran y escuchan con todo ¡pam! en el suelo y van a fijar saber qué es lo que pasó si se había metido alguien qué es lo que había pasado la bañadera que está en el medio de la mesa terminó en la punta en el suelo claro encima la energía el poltergeist o lo que fuera que estaba ahí estaba enojado era violento y yo me acuerdo también que se escuchaban también ruidos en la casa cuando vos estabas en otro lado como se abrían encerrar puertas y cosas así igual eso es algo que yo llevo de chica que escucho cosas y veo cosas porque a mi papá le pasaba a mi abuelo le pasaba también cuando cuando vivía yo en los de mis abuelos porque eso después yo de más grande me fui de ahí me quedé a vivir con mis abuelos porque la señora esta vendió la casa también veía cosas por ejemplo una vez estaba dormida yo en mi pieza y justo la habitación porque yo la casa de mi abuelo estaba conformada de dos habitaciones estaba un comedor y esos comedores que habían antes un living sería de esos living que había antes que eran chiquititos y siempre esos pasillos largos que hay en las casas viejas de antes y después estaba la cocina como yo como no teníamos habitación para nosotras que ya somos tres hermanas dormíamos lo que sería el living hicieron como una habitación y la puerta de mi papá de la pieza de mis papás era venía para justo mi habitación que era el living yo no estaba durmiendo y me despierto a la noche era en la madrugada no sé qué hora era me despierto de golpe y veo como si fuera mi papá estaba todo oscuro se veía la luz de la calle por las rendijas de la ventana y lo veo a mi papá que estaba que estaba parado al frente mío justo al frente mío porque los pies de mi cama iban justo a la pared pero no llegaba a la cama justo a la pared entonces es como si estuviera parado ahí yo le digo papá papá le digo yo es como si mi papá estuviera ahí en calzoncillo digo papá papá estaba apoyado ahí mirando para abajo papá le digo yo nada no me contestaba papá contestame le digo no me contestaba hasta que una vez pego un grito fuerte papá contestame con todo y papá me contesta de la pieza y me dice que pasa no el día que te pasa me dice yo le digo pero como como que estás allá no estás acá si yo otra vez te acabo de ver acá me dice no yo estoy acá durmiendo me dice mamá se levantó le miró la luz y vino hasta donde estaba yo yo lo había visto a mi papá ahí que impresión y así un montón de cosas me pasó otra vez estaba en la casa todas como trampas te tendían estos espíritus la última que te cuento porque tengo un montón de otro día te contaré más estaba en la casa de una amiga pero habíamos ido justo habíamos contado tres amigas a hacer una pijamada y ella tenía la casa de ella después tenía otro que eran como departamentos pero eran piezas ¿no? sí y bueno nos fuimos a dormir en una que estaba vacía porque estaba en la casa de ella había una pieza vacía que estaba que la alquilaban ya no la alquilaban más pero antes la alquilaban y después había otra habitación más adelante nosotros estábamos en el medio fuimos todos estábamos con la pijamada mirando películas qué sé yo qué y yo bueno en un momento nos acostamos nos agarramos y apagamos todas las luces porque tenía mi amiga tenía la tía que venía borracha y empezaba a tomar y empezaba a golpearles la ventana y a molestarla ¿viste? muchas veces entonces agarra y me dice bueno vamos a apagar las luces porque viene mi tía porque viene y empezaba a golpear y a decir un montón de cosas ¿viste? cómo son los borrachos empezaba a golpear la ventana todo entonces nos quedamos todos en silencio con todo apagado se veía alguna rendija de luz que se veía la luz de afuera entonces una de esas nosotros estábamos estábamos en un sillón y habíamos puesto un colchón de dos plazas en el piso estábamos acostadas ahí y justo al frente mío estaba el sillón entonces nos acostamos nos agachamos como para que no vean nada así es que aplombraba con una linterna y estaba el sillón ahí bueno yo me levanto así miro en la oscuridad arriba del sillón veo que una señora estaba acostada y reposada contra el sillón pero como con los ojos estaba dormida tenía un vestido yo me acuerdo que tenía una apoyada hasta la rodilla unos zapatos de señora grande como de 80 años y tenía como un buzo medio como tejido algo así el pelo como si fuera con ondas pero recogido y yo la miraba la vi muy clara a la mujer y le empiezo a decir porque se había ido la tía ya prende la luz prende la luz prende la luz le empiezo a decir a mi amiga claro pero que pasa prende la luz prende la luz prende la luz le digo y estaba mi otra amiga también pero que pasa prende la luz y me empezó a ver un ataque que prende la luz claro te desesperaste y yo no les quise no les quise contar nada y después a la semana le conté en la escuela y después me dice mirá ¿sabes una cosa? esa era la habitación de mi abuela y mi abuela había muerto ahí me dijo Dios entonces entonces yo agarro y le digo mirá yo no tengo idea yo le dije la escribí a la abuela como era y entonces agarra y al otro día me trae una foto de la abuela y era tal cual la mujer que yo había visto esa noche ahí la noche y que por todo lo que contás estaba re enojada esa mujer muerta ese espíritu por algún motivo estaba recontra enojada sí se re nota en lo que contás Noe gracias por estar con nosotros te mando un beso grande un besote enorme gracias me encanta tu voz Héctor bueno muchas gracias enamorada de tu voz bueno muchas gracias te mando un beso chau chau bueno nos pasamos un poco de las 10 de la noche voy a cerrar el vivo de TikTok hay un montón de gente que quería seguir saliendo al aire hoy ya lo cierro pero mañana lo volvemos a abrir Amanda Elizabeth Cecilia Sabrina Adri todos los que querían contar historias pueden contarlas igual al Whatsapp paranormal manden un audio al 11 2784 1073 agenden más 54911 2784 1073 envíen su audio contando la historia por otro lado cierro el vivo de TikTok pero pueden seguir escuchándonos en la radio en Pop 115 en www.radiopop.fm en el canal de YouTube de Pop Radio Pop Radio 115 sigo en vivo por ahí y si no queda colgado este programa completo este y todos los programas de la noche paranormal todas las historias centrales van a mi canal de YouTube arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal en el link de mi biografía de Twitter de TikTok y de Instagram tocan ahí en el link y se pueden suscribir gratis a mi canal de YouTube para seguir escuchando los programas ok repito el número de Whatsapp paranormal agendenlo más 54 9 11 27 8 4 1 0 7 3 agenden envíen sus audios o la palabra vivo y los llamamos un minuto y volvemos viví al aire una nueva hora en 115 son las 10 de la noche estás en la pop seguí en sintonía con Héctor en 115 la pop a las 10 de la noche y 6 minutos dejame agradecerle Mauro querido a Mauro Campañón a la gente de Cocu que es una marca francesa famosa por los panes de masa madre los clásicos de la pastelería francesa los platos tradicionales anda Cocu a buscar productos de calidad hechos según recetas ancestrales francesas que hicieron su fama en todo el mundo están en Malavia 1510 en Palermo Sojo nos mandaron hoy comida salada y dulce francesa espectacular este aplauso para ustedes para conocer más en Instagram arroba Cocu Boulangeri arroba Cocu Boulangeri acá les dejo la etiqueta en mi Instagram gracias totales amigos de Cocu por la comida espectacular que nos mandaron para hoy clima paranormal Jonathan estás en vivo hola buenas noches hola buenas noches que tal radio como están bien loco yo soy Héctor radio te escucho escuchamos tu historia bueno mi historia empieza con un viaje a Colón de Río yo no conocía yo estaba de novio me fui con mi novia lo que sería mi novia en ese momento mi suegro y mi suegra llegamos a Colón fuimos a cenar y al otro día bueno mi ex no sé lo que era mi novia en ese momento se le ocurre bueno a ella le gusta mucho viajar y siempre encuentra algo para hacer siempre encuentra un tour algo vamos a una provincia sabe a dónde ya ir desde el día anterior y bueno había encontrado la casa de Urquiza donde vivió Urquiza donde se hizo su casa entonces agarramos el auto nos fuimos para ahí teníamos como de Colón a la casa de Urquiza como una hora aproximadamente es un museo hoy en día nosotros fuimos un día de semana y bueno llegamos y era para los que no conocen es una manzana entera aproximadamente lo que era la casa de Urquiza entramos entramos no había nadie tuvimos que buscar tuvimos que buscar a alguien para que nos diga si es gratis o no para no había nadie afuera parecía que no había nadie adentro hasta que encontramos a alguien que pasaba por ahí y nos dijo pasen pasen hoy es gratis ya medio raro desde el principio entonces bueno entramos y debo decir que era muy tétrico el lugar muy tétrico muy que daba miedo lo que no tenía que dar miedo daba miedo vamos a decir hasta que Urquiza tenía una su propia iglesia adentro de su casa entonces adentro de la casa de Urquiza había todo todo como para que él no tenga que salir de su mansión y en la iglesia era muy tétrica muy muy que daba mucho miedo muy antiguo entonces bueno empezamos a recorrer y yo soy un tipo muy muy yo tengo 34 años pero sigo pareciendo una criatura a mí me gusta tocar todo y de todo hubo un chiste entonces recorriendo los pasillos de la casa de Urquiza ahora ya llego encuentro la pieza donde durmió Sarmiento la pieza donde una vez que fue Sarmiento a visitar su mansión duerme Sarmiento le invita ahí entonces como no había nadie desde un principio no había seguridad no había nadie se ve que ese día no tenían franco todos yo me animé a entrar en todos los lugares donde no se podía entrar y esa era la habitación de Sarmiento porque era muy tétrica parecía una película de terror la cama era con los cabezales altísimos las frazadas parecían de con lo que se tapan los ataúles en los muertos las cortinas eran blancas pero al pesar del tiempo eran amarillas y también parecían cortinas de muertos todo parecía de un velorio pero bueno en esa época se ve que era la gente de plata tenía así la habitación o las casas eran así en la época ¿no? en el año 1700 aproximadamente me imagino es por ese año entonces como no había seguridad me animo a entrar me animo a tocar perdón si lo estoy haciendo largo ya voy a llegar me animo a tocar me animo me acuesto en la cama de Sarmiento miro el techo digo así si habrá sentido Sarmiento toco las cosas y me muestra y veo una mancha de sangre en la pared en la pieza de Urquiza y como me logro meter también veo que en la mancha de sangre que había en un vidrio en la puerta estaba escrito mancha de sangre de Urquiza cuando lo matan porque vienen los guerrilleros yo luego empiezo a escudriñar la historia y cuando invadieron los guerrilleros se dice que es la sangre de Urquiza antes de morir la toco también toco eso toco, toco, toco toco todo y mi novia me decía para un poco pero para qué no quiero ver de lejos pasa el día llegamos a una cabaña que habíamos alquilado también bueno a una hora que teníamos que volver desde allá hasta la cabaña cuando llego a la cabaña me pongo a ver quién era Urquiza porque yo no sabía tanto de la historia argentina hasta que bueno y ahí me doy cuenta de todas estas cosas que vos decían pero me doy cuenta de que en las manos de Urquiza había mucha sangre mucha sangre india mucha historia la historia argentina tiene mucha mucha oscuridad seguro y hay mucha muerte dame el remate dame el remate de la historia Jonathan eh la primera llego a la cabaña ¿cuál fue el evento paranormal? contame eso llego a la cabaña estoy acostado con mi novia y empiezo a sudar empiezo a sudar empiezo a sentirme observado esa noche y le digo no puedo dormir bueno dale acostate apaga la tele apaga la tele y cuando estoy acostado tres de la mañana aproximadamente escucho unos pasos afuera escucho unos pasos y la despierta mi novia y me dice ¿qué pasa? le digo hay alguien afuera y me dice ay no estás perseguido no pero sos medio nabo ¿para qué tocas todo? vos no sabés que todo tiene energía negativa todo entonces le digo no, no pero escucho unos pasos escucho unos pasos y me dice bueno no pasa nada salgo afuera me fijo no había nadie vuelvo a entrar me voy a acostar cierro los ojos y bueno y justo se cortó larguísima igual era necesito que resuman la historia parece mala onda de mi parte pero es todo lo contrario es buena onda para con todos los que estamos escuchando y haciendo el programa donde tratamos de en tres, cuatro minutos meter la historia si no nos vamos en muchos detalles y termina siendo contraproducente para el remate de la historia o sea le das tanta expectativa con la narración que si el remate no es bueno terminamos todos como diciendo en serio le dimos cinco minutos a Jonathan para eso pero bueno todo bien puede fallar diez de la noche y trece minutos hoy hay historia central estreno suban el volumen porque este es un adelanto esta es la historia real de lo que el diablo se llevó en primera persona esta historia es dura para mi y para los míos pudo haber sucedido hace sesenta o hace quince años prefiero no dar claridad sobre aquello las cosas que voy a relatar son una herida abierta en el seno familiar mi hermano mayor fue terrible desde chico me acuerdo la primera paliza que me dio a los cinco años porque le conté a mis padres que tenía una madera con lagartijas crucificadas bajo su cama no hubo vecino que no se quejara de que él rompía las ventanas a piedrazos en la siesta no miento cuando digo que siempre sentí algo diabólico en él esto puede ser verdad o quizá un sueño mío la cosa es que tengo una cicatriz atrás de la cabeza creo acordarme el momento de cuando pasó todo mis papás no estaban yo no encontraba a mi hermano hasta que vi una escalera hacia el pecho subí ahí y lo vi fumando le dije que le iba a contar a mis padres sin mediar palabra él me dio un empujón y caí del techo lo siguiente que recuerdo es estar en sus brazos con su remera manchada de sangre él le gritaba a un vecino que yo me había accidentado no solo era un pibe malcriado había algo de malignidad en su ser me acuerdo cuando fuimos al interior a un cementerio aquí en Catamarca para el entierro de un tío recuerdo que mi hermano se puso a dar vueltas por el cementerio regresó justo antes de que tengamos que partir él tenía en ese entonces 15 años en esas semanas comenzó un extraño raíz delictivo como si supiese donde ir a robar específicamente para Mauro para solo un adelanto a las 10 y cuarto de la noche no Héctor no como un adelanto la recalcada noche para normal para Guachín quédense con nosotros vamos hasta las 12 de la noche en un ratito la historia completa se viene el maestro Antonio Laceras vamos a analizar las diferentes psicofonías que vivimos al aire en el programa del viernes en el programa de ayer en el programa de hoy todo con el maestro Antonio Laceras descomprimimos con una can... 101.5 la noche paranormal Héctor Rossi en la pop Hola Héctor soy Caro de Rosario trabajo en un hospital que tiene más de 100 años 130 años aproximadamente en octubre del 2020 plena pandemia estábamos con mi compañero turno noche eran aproximadamente las 2, 3 de la mañana son pabellones muy grandes y por el office vemos pasar una chica no le llegué a ver los pies porque tenía estaba vestida de época tenía un vestido antiguo de color beige bordado con flores bordadas en la misma tela pelo semi recogido pasó de perfil no nos miró delgada joven así que no era ni una monja ni una viejita porque es un hospital geriátrico nos miramos y le digo a mi compañero ¿viste eso? sí salí corriendo hacia la puerta del office y giré la cabeza y no estaba más esto fue una de las tantas cosas paranormales que me ha pasado a mí y siempre en esas charlas de tarde con mis compañeros ya que yo trabajo horario rotativo siempre siempre tenemos nuestros compañeros más los viejos ¿no? los antiguos contamos algún tipo de anécdota paranormal compañeras que ven pacientes que han fallecido al poco tiempo lo ven caminar por las galerías el personal de vigilancia también ve caminar a pacientes y cuando los van a buscar que se meten en pasillos no están más sombras que pasan pacientes que llaman compañeras que han muerto y a los pocos días se lo escucha en una habitación ya va ya va como que la llama alguna paciente y se escucha la voz de ella eso lo contó dos compañeras que fueron testigos en dos oportunidades en el comedor la escucharon a una compañera fallecida se había jubilado y al poco tiempo falleció en el hospital bueno tengo un montón de cosas para contarte muy bueno el programa lo escucho siempre por YouTube sigan así besos hola chicos buenas noches hola Héctor hola bonita bueno les cuento estuve en pareja nos separamos pero las cosas habían quedado muy bien entre los dos de vez en cuando charlábamos por teléfono pero no nos habíamos visto más si hay alguna charla de WhatsApp ¿cómo estás? ¿cómo están los chicos? de ambos nos preguntábamos de ambos porque fuimos una pareja ensamblada y bueno una noche yo los estaba escuchando a ustedes me quedo dormida estaba el programa puesto me despierto y lo veo ahí al lado de mi cama parado y me dice hola negra ¿puedo acostarme un ratito con vos? y yo lo miré y le digo pero ¿cómo entraste? no estamos más juntos tengo ganas de estar un ratito con vos ¿puedo? sí pero un ratito no más porque vos no debés estar acá le dije bueno se acostó al lado mío y me abrazó como me abrazaba antes cuando vivíamos juntos nos quedamos dormidos abrazados recuerdo tenerle agarrada la mano fuerte pasó me desperté estaba sola mientras estaba desayunando me daba vuelta en la cabeza que yo lo viví esto yo lo viví no fue un sueño lo viví me abrazó me acurrucó bueno mientras tomaba el desayuno me suena el teléfono la sobrina de él diciéndome que había fallecido la noche anterior creo que vino a despedirse y por lo que me queda es que a lo mejor le gustaba el dormir así juntos abrazados agarrados no lo volví a sentir más después de ahí que yo le dije un ratito y nada más porque vos no debes estar acá estamos separados la cuestión es que había fallecido una historia atrás de otra a las 10 de la noche con 26 minutos el momento de recibirlo a él parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis el mago blanco escritor conferencista el maestro Antonio Laceras en vivo hola Antonio buen martes pero muy buen fresquito me encanta te digo entiendo que estás en la misma que bueno que vino esta temperatura pero por supuesto nos deja hacer cosas pensamos mejor estamos mucho más provechosos y productivos nada como un abriguito una comida caliente siempre obviamente agradeciendo que tenemos esa oportunidad y todos los que lo tienen también pero digo que bien que viene eso también para la inspiración totalmente es así es así tanto es así que fijate vos que si buscas por ejemplo filósofos a lo largo de los últimos mil años filósofos no hay filósofos de lugares de climas cálidos la filosofía es algo naturalmente de climas fríos claro si tal cual clima cálido fiesta para afuera digamos clima frío para adentro Bossa Nova exacto si pero si se trata de filosofía climas fríos inviernos crudos todo lo que te lleva a meterte hacia adentro de vos mismo si señor si señor bueno hoy me pasaron 40 mil cosas desde el viernes hasta ahora la primera la habíamos hablado el viernes y la viviste en tiempo real con nosotros pero queremos compartir un par de cortes de lo que ocurrió el viernes con esta parafonía psicofonía no sé cómo llamarla vamos a escuchar un fragmento de la llamada del viernes escuchando gracias amigos 22 y 23 matías está en directo hola matías cómo te va hola qué tal buenas noches buenas noches te escuchamos eh sí bueno mira esto es algo que pasó ya hace un par de años ¿no? eh quiero decir algo perdón ahora me contás la historia bueno ahí yo lo interrumpía a matías si decía que había escuchado el buenas noches pasamos al audio 3 Mauro escuchá Antonio y toda la gente que está del otro lado hicimos un loop una repetición del momento en el que se escucha una voz que también me saluda y no es el oyente noches te escuchamos noches te escuchamos noches te escuchamos noches te escuchamos aquí se escucha clarito el buenas noches detrás de mi voz y detrás de la voz del oyente y no es un eco porque tiene otro tono vos lo escuchás Antonio ¿no? totalmente y te lo dije en ese momento también y te dije en ese momento que iba a ser el humorismo de decir bueno hay alguien que lo está acompañando y saludó también cosa que puede a ver se puede interpretar así también como como algo que quería hacerse escuchar un fenómeno que tiene que ver con esto que nos contabas el otro día de tanta energía de tanta gente pero cuando hablamos de tanta decimos miles de personas escuchando que de alguna manera a ver corregime si no estoy en lo cierto creo que todos los que estamos haciendo y escuchando el programa estamos esperando que pase algo ¿no? estamos esperando que pase algo y además tenemos una actitud favorable hacia la fenomenología paranormal entonces es absolutamente ahora ya deja de ser paranormal es absolutamente normal y natural que estemos generando una usina mental que produzca fenómenos parapsicológicos como por ejemplo vos usaste el término correcto una psicofonía una psicofonía un sonido producido por acción del factor parapsicológico no de una persona sino de una cantidad de gente que tal como vos lo estás explicando estamos me incluyo esperando que suceda algo fuera de lo común fuera de lo normal hoy pasó otra cosa hablaba con una oyente y también ocurrió un fenómeno similar te quiero proponer escucharlo Antonio a ver pasaban los años y siempre era lo mismo era escuchar susurros se escuchó algo ponelo nuevo ponelo nuevo se escuchó algo va a ver una vez más se escuchó algo y siempre era lo mismo era escuchar susurros como un bebé como una criatura balbuceando Antonio si exacto balbuceando exacto si la mujer aseguró que estaba sola que no estaba con sus hijos o sea como lo explicamos esto entra dentro del mismo fenómeno sí pero también es probable que la misma persona porque fíjate que está diciendo yo escuchaba susurros justamente lo que estamos oyendo a ver como decimos siempre el campo del puede ser puede ser un fenómeno parapsicológico producido por la misma persona que lo está contando puede ser una manifestación de algún tipo de entidad que decide presentarse en ese momento puede ser tendríamos que investigar con mucho más detalle pero por supuesto que puede ser bueno el maestro lo concreto es que estamos oyendo algo que no se puede explicar a través de lo normal y es la palabra de Antonio Laceras el domingo no pude estar pero vi fotos y sé que te fue súper con el libro con la presentación fue muy bien y en la conferencia que di también es interesante fueron unos cuantos oyentes del programa que además me preguntaban si venían se quedaron un rato más por si aparecían pero bueno no nos acompañó el clima llovió toda la tarde del domingo la verdad que estaba bueno para lo que hicimos estar en un grupo de gente que nos interesaba hablar de estos temas hablar de mi nuevo libro que se titula Atrévete a vivir en plenitud fueron muchos muchos oyentes de la noche para la normal y obviamente hoy abrimos nuevamente el consultorio pero antes como hacen para escribirte y para seguirte a vos Antonio para seguirme lo más simple es que visiten mi página web www.antonio las eras punto com abren antonio las eras punto com arriba a la derecha todas mis redes sociales y luego el teléfono del instituto mi mail las investigaciones que estamos haciendo los libros que hemos publicado los cursos que estamos dando a distancia yo los invito a que visiten antonio las eras punto com ahí estamos permanentemente comunicados abrimos primera pregunta que llega por whatsapp al 11 27 84 10 73 Héctor y equipo buenas noches hago una pregunta que tal vez muchos de los oyentes que somos muchos se preguntarán hay gente que hace maldades que hace brujerías que va a san la muerte por lo que escucho a hacer maldades a personas roban estafan matan etc yo lo que pregunto sería bueno preguntarle al doctor las eras es si estas personas que hacen estos daños de robar matar qué sé yo estafar en algún momento su mentalidad les recuerda esto que robaste era de fulano esta moto que tengo era del vecino de enfrente y este perfume que usa hoy era yo como nunca hice maldades no 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 soy de este tipo de mentalidad no lo conozco cómo cómo se puede saber de esta gente que por lo que escucho que hace magia negra y todo esto que escuchamos a diario en tu programa esa gente qué le pasa cuando hace estos daños se olvida y sigue o tiene el pensamiento y se le va eso es una inquietud que tengo hace unos días bueno un abrazo muy grande el programa es genial no me lo pierdo nunca así que abrazos y todo mi cariño para todos ustedes buenas noches Judith de Palermo gracias Judith me parece una buena pregunta ¿no? Antonio si por supuesto sobre todo porque nos da lugar para decir todo se cobra y se paga aquí en esta vida no no es un tema del más allá entonces la persona que hace daños la gente que son verdaderos personeros del mal con M mayúscula creen que son pícaros creen que son vivos hago esto perjudico a este le hago el daño al otro frustro al otro por supuesto que esas cosas existen y es verdad que funcionan pero también se vuelven en contra y ojalá fuera que se vuelven en contra de la misma persona que lo hace más de una vez se vuelven en contra y afectan a los seres queridos queridos de esa persona que lo hace no se puede esquivar esa consecuencia no todo se cobra y se paga acá por eso siempre a mis alumnos a todos les digo miren el mejor negocio es ser buena persona porque entonces lo que va a volver es bueno para vos y también para tus seres queridos todo se cobra y se paga acá el pícaro que piensa yo soy vivo ya hago este daño en bromo al otro molesta no todo se cobra y se paga hay más preguntas en el 11 2784 1073 hola buena noche Héctor habla Ema de zona oeste y bueno la verdad que lo que tenía para contarles es algo que ocurrió hace alrededor de poco más de 20 años alrededor la época del 2000 más o menos 2001 al lado de mi casa teníamos un potrero una canchita y una tarde de tipo 5 recuerdo que hacía calor de verano uno de los chicos que juega con nosotros me llama y está lloviendo decía un sol radiante en verano y en un círculo así un diámetro de 2 metros era un diámetro lluvia y no había una nube y en ese lugar lluvia estaban todos los chicos los vecinos o sea fue algo la verdad que estuvo lloviendo poco más de una hora por la época no había celular en cámara como para grabarlo pero quedó en el barrio quedó lo registrado hasta el día hoy todavía se habla de ese tema cuando nos juntábamos entre amigos lo ocurrido de la época y bueno eso fue lo que tenía para contarles y tengo una pregunta para el profe si es posible o sea que le puedan preguntar pero que le llegue a pensar mi fecha de nacimiento es el 27 el 7 del 87 y no sé que tiene que ver con la numerología que se yo pero en cierta temporada fecha como ahora en este momento me cruzo por todos lados por ejemplo no sé triple 8 triple 7 triple 3 el número valdría triplicado viste y cada vez que me ocurre esto siempre me suceden cosas copadas bueno o sea así sea lo económico como puede bueno si le llega viste la pregunta para el profe un abrazo saludo a todos más allá de que vos no sos numerólogo Antonio pero digo la coincidencia de números y esta repetición tiene algún sentido ¿no? todo tiene sentido todo tiene sentido todo la vida permanentemente nos da señales acá nuestro oyente perpicaz se da cuenta de que algo le está diciendo eso no podemos nosotros decir acá exactamente qué es lo que está señalándole porque no conocemos su historia de vida no conocemos cuáles son sus búsquedas qué persigue pero seguro que se trata de una señal que la vida le está dando a todos la vida permanentemente nos da señales la cosa es tener la mente abierta para prestar atención y dedicar el tiempo suficiente a responderse uno mismo la pregunta de qué me está diciendo esta señal que la vida me da ahí en el ejemplo de nuestro oyente bueno vos lo dijiste muy bien yo no soy numerólogo algunas cosas de numerología conozco pero por lo que escuché ahí hay números muy interesantes el 7 que es uno de los números de la unión del entramado de lo espiritual y lo material bueno tiene bastante para investigar ahí antonio hoy le ponemos puntos suspensivos el viernes retomamos el consultorio en vivo quiero invitarte nuevamente a dar tus en redes teléfono web contacto directo con vos contacto directo lo mejor si es para contacto directo escriban directamente a mi whatsapp que es 11 49 49 28 50 les repito mi whatsapp 11 49 49 28 50 y todo lo que estamos haciendo investigando trabajando está en mi página web antonio raceras punto com antonio que tengas una super semana y el viernes volvemos en vivo por supuesto claro que sí luminoso abrazo para todos y cada uno un abrazo y un aplauso aplauso también para vos antonio buena semana 11 menos 20 de la noche en la república argentina llegamos al momento indicado ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal estoy convocando a escritores amateurs a guionistas que quieran escribir historias centrales para la noche paranormal es una convocatoria mía no de la pop mía personal para mi canal de youtube para mis programas para mis contenidos y es una convocatoria remunerada o sea me escriben y nos ponemos de acuerdo me escriben a trasnoche paranormal arroba gmail punto com trasnoche paranormal arroba gmail punto com lo único que pido es que me manden ya una historia escrita me comprometo a no ponerla al aire obviamente pero la quiero leer para ver si va por el lado de las historias centrales va a haber que adaptar luego historias enviadas por oyentes trasnoche paranormal arroba gmail punto com suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento sufrí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de lo que el diablo se llevó en primera persona esta historia es dura para mí y para los míos pudo haber sucedido hace 60 o hace 15 años prefiero no dar claridad sobre aquello las cosas que voy a relatar son una herida abierta en el seno familiar mi hermano mayor fue terrible desde chico me acuerdo la primera paliza que me dio a los 5 años porque le conté a mis padres que tenía una madera con lagartijas crucificadas bajo su cama no hubo vecino que no se quejara de que él rompía las ventanas a piedrazos en la siesta no miento cuando digo que siempre sentí algo diabólico esto puede ser verdad o quizá un sueño mío la cosa es que tengo una cicatriz atrás de la cabeza creo acordarme el momento de cuando pasó todo mis papás no estaban yo no encontraba a mi hermano hasta que vi una escalera hacia el pecho subí ahí y lo vi fumando le dije que le iba a contar a mis padres sin mediar palabra él me dio un empujón y caí del techo lo siguiente que recuerdo es estar en sus brazos con su remera manchada de sangre él le gritaba a un vecino que yo me había accidentado no solo era un pibe malcriado había algo de malignidad en su ser me acuerdo cuando fuimos al interior a un cementerio aquí en Catamarca para el entierro de un tío recuerdo que mi hermano se puso a dar vueltas por el cementerio regresó justo antes de que tengamos que partir él tenía en ese entonces 15 años en esas semanas comenzó un extraño raíz delictivo como si supiese dónde ir a robar específicamente lo supimos cuando nos llegó la policía a casa revisaron todo no solo encontraron objetos robados lo macabro es que en la mochila tenía un cráneo que había robado del cementerio una y otra vez lo interrogaron sobre quién le daba información él solo decía tener suerte más que suerte yo culpo al muerto después nos enteramos algo que la policía pasó por alto ese cráneo le perteneció a un conocido bandido de la zona muerto a tiros no fue una sola vez en la que mi padre lo echó de la casa la primera él tenía 16 años me acuerdo que lo insultó a mi padre cuando éste le encontró un whisky en su cuarto mi papá que había hecho la colimba no se inmutó pegame si te atreves llamo a la policía voy a tener causa mi hermano escupió al suelo y se fue desapareció una semana realmente nadie sabe dónde estuvo no quiero decir que él fue pero en esa semana hubo cementerios saqueados y una iglesia quemada a muchos kilómetros de distancia él se alejó a pie y sus amigos con vehículo aseguraban no saber nada al regresar más que escarmentado parecía diabólico me acuerdo el único acto durante el cual yo lo sentí como hermano de verdad esos que te defienden estábamos en el colegio y unos del último año comenzaron a joderme sobre todo un pelado regordete mi hermano lo enfrentó este le dijo que era un enfermo que nadie quería ser su amigo y por eso siempre andaba solo mirándolo diabólicamente mi hermano le dijo gordo me vas a tragar más que tus palabras agarrándome del brazo mi hermano se sacó de allí al final del día escuchamos un griterío vi mucha gente corriendo hacia donde estaban los baños los profesores pedían que nadie se acercara hasta que llegara una ambulancia más tarde vimos que sacaban en camilla a ese que había estado molestando lo encontraron desvanecido en el baño al parecer era epiléptico pero hacía más de un año que no tenía ataques estando solo en el baño tuvo un ataque se atragantó con su propio vómito cuando lo subieron a la ambulancia ya estaba fallecido aquel no fue el único que sufrió las consecuencias de amenazar a mi hermano me acuerdo una ocasión en la que yo ya tenía 18 eran las 7 de la mañana y volvía junto a mi hermano de una joda por navidad esas semanas él estuvo tranquilo bueno eso quería creer porque cuando pasamos por una plaza vimos que un linchera se levantó y comenzó a gritarnos cagón de mierda vos eras el que me reventaste a piñas con tus amigos ¿no? apuramos el paso pero pronto nos vimos rodeados por más tipos de la calle a mi me pusieron contra un árbol me pegaron y sacaron mis cosas vi que mi hermano estaba en el piso mientras dos lo reventaban a cuchillazos cuando se fueron corriendo mi hermano estaba en un charco de sangre fui hasta la calle paré a los autos que vi para pedir ayuda mi hermano se salvó eso no es lo único extraño del caso a las pocas horas del ataque una casilla donde dormían los atacantes se perdió fuego y todos murieron calcinados yo conocía a los amigos matones de mi hermano ellos eran unos salvajes pero esos no habían sido los vi a todos en el hospital haciendo vigía hasta que mi hermano se despertara también me acuerdo que las flores que le puso mi madre junto a la cama de él se secaron y un cuadro de la virgen que había puesto una tía se cayó solo al piso haciéndose pedazos el comportamiento de mi hermano siempre fue errático por momentos estaba tranquilo pero a veces volvía ese mal genio se iba de la casa y volvía peor como si hubiese estado drogándose pero no consumía drogas aparte de los análisis médicos también estuvo bajo observación psiquiátrica lo único que decían es que él era sociópata pero yo sé que era más que eso me acuerdo que una vez tenía que ir a terapia yo tenía 23 años él había traído a una chica a casa se fue y ella se quedó esperando que regresara mi madre la escuchó llorar y al ir al cuarto dio que tenía golpes en la cara mi papá le dio dinero para un taxi y ella se fue a la casa cuando mi hermano regresó se puso como loco mi padre le dijo volvés a tocar a esa joven y yo mismo te denuncio mi hermano le tiró una silla a mi padre comenzó a gritar esa fue la única vez que le pegué él nos miró con odio a todos nunca lo había visto tan sacado con una risa histérica dijo él se los va a llevar se los va a llevar todos van a ir al infierno habrá desaparecido dos semanas la chica nos llamaba a casa diciendo que tampoco se encontraba con ella yo pensé que no iba a regresar por un tiempo un fin de semana me quedé en la casa de un amigo temprano por la mañana vino a su casa la policía me buscaban se me tensaron todos los músculos del cuerpo un policía me hizo subir al auto era de esos policías toscos que prefieren decir las cosas de forma directa voy a ser claro con vos nos llamaron por disturbios de la casa de tus padres fuimos y estaba tu hermano en el living tomando café con la cara llena de sangre a tus padres a tus padres los mataron con una escopeta estaban en la habitación de arriba mi hermano fue encontrado culpable de sus actos por más de que intentaron hacerlo ver como un psicópata fue a la cárcel no a un manicomio imagínense como se me rompió la vida no quise volver a saber nada de él pero me llegaban rumores cada tanto en la cárcel nadie se metía con él no es que no hiciese nada pero decían ver una sombra que lo seguía a todas partes un policía me dijo que le apodaban el engualichado con el tiempo dejé de saber de él supongo que sigue preso de por vida pero no quiero saber nada hace algunos años tuve que ir a realizarme estudios una enfermera al ver mi apellido me preguntó con todo respeto si mi familia era la que pensaba le dije que sí me pidió disculpas por la intromisión pero me contó algo que su madre que era enfermera también le había contado muchas veces el día que nació mi hermano salió sin vida del cuerpo del cuerpo de mi madre lo pusieron junto a ella justo en ese instante la luz se fue en todo el hospital habrán sido menos de dos minutos pero muchos enfermeros dicen haber visto en la planta baja primer y segundo piso que es donde estaba mi madre una figura oscura caminando por los pasillos al regresar la luz detectaron signos vitales en mi hermano lo que yo creo es que ese era mi hermano el que murió el día de su nacimiento eso otro que ocupó su cuerpo no no lo era el alma de mi verdadero hermano el que hubiese sido bueno es lo que el diablo se llevó esta historia es real viví al aire una nueva hora en ciento uno cinco son las once de la noche estás en la pop hasta la medianoche escuchás la noche paranormal en ciento uno cinco la pop voy con Nati que está en vivo hola Nati ¿cómo te va? bien ¿vos? bien bienvenida gracias por estar ahí queremos escucharte queremos escuchar tu historia bueno tengo una pero tengo una y unas tantas también una fue hace muchos años atrás un momento que fallece mi madre es muy cortita después de la noche en el entierro la misma noche después del entierro se me aparece y la siento siento sus pasos y siento que se pone sobre la punta de los pies de mi cama y siento que alza la ropa alza la ropa o sea alza la ropa tenía yo una punta de la cama vos tenías ropa apoyada en la cama y sentiste que se levantó esa ropa o sea sentías que era el espíritu de tu mamá sí la sentí la sentí después otra fue hace unos años atrás unos 10 años atrás vísperas al proceso del padre de mis hijos yo tuve 6 hijos en ese matrimonio en el cual el más chico hoy tiene 13 años y en ese momento tenía un año de vida eh previo a eso al mes pasa el mundial de esa época 2010 2010 eh siento presencias eh una en ese momento fue eh él me pide en un momento eh que yo lo acaricie le acaricie el brazo porque le picaba porque él fallece de cáncer pero ya de eso el fallecer él me pide eso un mes antes uno o dos meses antes y eh le digo gordo me dice que siento una presencia me dice no no pasa nada que tranquila me dice y sentí que era una persona pesada de peso de mucho peso si si y en ese momento me doy cuenta de que por esa persona era su abuela o sea por el por la persona que era previo a que él falleciera vino su abuela que ya estaba fallecido y vos sentís que lo vino a buscar que vino a preparar pero perdóname vos sentís lo que se dice muchas veces Nati que se abre como una especie de portal y que cuando alguien va a partir los seres queridos que ya murieron lo van a buscar sí 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 siento presencias eh después me pasó pedido que él todavía fallece faltando a eso previo a que él falleciera sí eh por su enfermedad ajá siento eso y después siento un día eh volviendo con mi hija mayor nuestra hija mayor volviendo a la casa de una amiga en común que teníamos con mi hija y una compañía de colegio eh ella ingresa a la habitación yo me quedo en la cocina preparando la cena de esa noche y en ese momento yo escuchaba la cien lo escuchaba a Chino Leonis todas las noches sí bueno menos mal que ahora nos escuchás a nosotros ¿no? no sí por nada en esa época o sea eso pasó todo hace diez años atrás ¿no? sí está bien escucho estoy escuchando el Chino que hizo su programa de esa noche sí de todas las noches y en un momento yo siento como que se apaga la luz de la cosa como que se apagan las luces siempre en eso me queda el LED del equipo prendido pero estaba todo oscuro entonces salgo corriendo de la habitación y pregunto está el padre de mis hijos obviamente mis hijos nuestros hijos ¿pero no sintieron eso? ¿qué me dice? que se cortó como que se cortó la luz no me dice vos estás loca no no es que estoy loca vi ese y lo sentí y vi para afuera que ni siquiera tampoco había luz en la calle claro hubo como una una sensación extraña en ese momento pero yo lo hizo bueno pasa ese entonces en misma noche yo cocinando siento como que alguien me acaricia la cabeza y siento que como que el pelo se me guisa ay 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 y yo tenía una foto vieja o sea de hace 30 años atrás más o menos de mi mamá y de mi abuela o sea la mamá de mi papá y yo miro hacia la foto que tenía apoyada sobre la mesa les digo les digo déjenme de joder le digo ya sé que son ustedes previo vuelvo a girar mi cabeza sigo haciendo lo mío y un momento vuelvo a sentir lo mismo y miro otra vez hacia la foto y en un momento después pasa que se aparece una de mis hijas le digo no son ustedes que me van a ir diciendo no mami nosotros no fuimos me dice y bueno fue eso que fue una de ellas dos fue que como que ya me estaba contiendo que algo iba a pasar que algo negativo iba a pasar gracias por tus historias Nati te mando un beso grande gracias Che bueno gracias gracias a vos por escuchar gracias hasta la próxima estamos en vivo hasta la próxima chau para hablar con nosotros 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 1073 puedes escribir tu historia también por mail la leo eh y si considero que está buena la grabo como una historia central mandame un correo electrónico a trasnoche paranormal arroba gmail.com trasnoche paranormal arroba gmail.com hay más historias como estás bueno yo tengo una historia una vez en la casa de una tía me quedé a dormir durante la noche de repente me despierto a los pies de la cama veo una figura no podía creer no y entonces como que me siento en la cama me toco un poco los ojos el sueño ponele y cuando miro bien y de cerca sentado veo que la figura sigue no podía creer ahí me quedé duro me acosté me tiré sobre la cama y la figura seguía empezó a levantarse a flotar con la cabeza al ras del techo empezó a pasar por encima mía encima de la cama así hasta que cruzó la pared no lo podía creer tampoco me podían creer y bueno después me enteré que la tía de mi tío político había fallecido en ese cuarto era muy parecida a la mamá de él por la figura esa fue mi historia Héctor muy linda programa bueno los escucho siempre abrazo voy en vivo con Eli que está en directo hola Eli ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? muy bien por suerte te escucho perfecto contame dónde estás y cuál es tu historia estoy en capital federal pero soy tucumana y la historia que tengo para contarte hace un par de años nos fuimos de vacaciones a Piliápolis a Uruguay con mi esposo fuimos en la moto y un día una noche nos fuimos a pasear la historia de Piliápolis es muy loca porque Piliá que es el que formó Piliápolis sí, sí, sí sí, sí bueno él era alquimista toda la ciudad tiene una energía muy 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 loca está el hotel argentino ahí que tiene también mucha historia muchos fantasmas y una noche habíamos ido al cerro a ver una estatua un mini cerro que hay ahí en un edificio abandonado que era un hotel antiguo que está todo tapeado cuando bajábamos en la noche de la nada empezamos a escuchar como si golpearan desde adentro del hotel sí estaba todo tapeado y se escuchaba como la chapa sonaba imagínate yo a mi marido encima en el silencio de la noche éramos los únicos en la moto y nosotros dos le dije bueno bueno bajemos más rápido qué sé yo cuando ya estábamos llegando al abajo digamos había un un bulto tapado con como con colchas rodeado de perros como veinte perros rodeándolo sin ladrarles sin nada mi marido era nos acerquemos vamos a ver yo le dije ni en pepe vámonos de aquí porque bueno no es o sea yo sentía de que algo malo era y nada nos fuimos y esa noche nos quedamos repensando y al día siguiente fuimos a visitar el castillo de Piria y también la energía que se siente yo quise entrar en una habitación y algo me chocó como que no entres aquí y después nos pusimos a ver un especial en youtube del castillo y en esa habitación es donde Piria hacía la alquimia o sea esa era la entrada al subsuelo él creía mucho él quiso hacer una iglesia y la iglesia no lo la iglesia católica no le permitió porque como él era alquimista claro no le permiten tener tener una iglesia en su pueblo así que nada esa es una de las tantas historias que tengo de mis cerros tucumanos tengo millones de historias millones que me han pasado este amo amo escuchar hola si te estoy escuchando o sea que tenés muchas también de de tu infancia si si del cerro allá una vez habíamos ido con todos mis amigos y mis primos en autos en diferentes autos y nos paramos al costado de la ruta en el cerro y pero te lo juro Héctor que se escuchaban risas claritas de nenes pero risas jajajaja vos no sabes no se nos vieron las patas entrando a los autos y bajando y no el cerro a la noche es bastante culero que cerro es es una luz el cerro San Javier todo lo que es los cerros en Tucumán ajá sabes que no conozco por eso te preguntaba porque no conozco pero seguramente no conozco me tienen que invitar si me invitan voy yo te invito pero pero desde ya desde ya Héctor sos bienvenido a Tucumán cuando quieras bueno vivo en Capital Federal pero soy de allá así que siempre siempre vas a ser bienvenido ¿cuál es el corte de carne típico? porque San Juan conozco bastante y siempre que voy me invitan punta de espalda en Tucumán ¿qué tengo que comer? no allá tenés que comer el primo ajá que es la que se pide para las milanesas mira ¿pero es carne? o si no sí, sí es carne nada más que acá en Buenos Aires se le dice distinto ajá acá el primo es la bola de lomo bola de lomo bueno, buenísimo escúchame aprendí un poco de todo con vos te mando un beso grande gracias Eli por estar hoy con nosotros te mando un beso te quiero mucho Héctor yo también gracias cuídate chau chau nos vemos chau hasta la próxima ahí estaba Eli la Tucumana en vivo en la noche paranormal buenas noches te habla Mario de San Isidro esta es una historia que nos pasó a mi esposa y a mí en Carmelo en Uruguay hay un lugar que se llama Calera de las Huérfanas es un hospicio donde llevaban clavos hay hornos hay hornos de cal y demás muy antiquísimo es un lugar donde hay historias de mucho dolor y muchas cosas dice que se escuchaban cosas raras y qué sé yo nosotros lo fuimos a conocer a modo a modo a visitar a conocer un lugar yo vi ese día esa tarde y de repente hay una iglesia que no tiene este hecho está abandonada y de repente escuchamos un grito de dolor adentro de la iglesia yo miro a mi esposa hacia atrás y le digo escuchaste y me dice sí escuché digo ¿qué escuchaste? y me dijo que había escuchado esto bueno pasó el tiempo luego miro en el Discovery no me conocía el Discovery o el National Geographic o algo de eso que hacen investigan todas estas cosas pasaron años ahora pasó dos o tres años y se trataba de la carrera de las huérfanas y ahí cuentan que si ustedes Voces Anónimas se llama el programa ustedes lo buscan en Google lo van a encontrar en YouTube lo van a encontrar y nos miramos con mi esposa y dijimos sí lo que escuchamos fue real porque se trataba todo de lo mismo así que si alguien quiere buscarlo busquen que lo van a encontrar así que el programa está buenísimo y lo escucho siempre hasta luego te cuento Héctor yo no sé si vos llegaste a escuchar el lago azul del Pacaraí yo tenía ponerte tenía nueve años nos fuimos con mi tío otro amigo más yo era un pendejo fuimos a pescar en el lago ese en el lago del Pacaraí y qué pasó cuando veníamos del lago del Pacaraí no te puedo decir el lugar porque no no vas a conocer yo soy de Areguá Areguá en Paraguay veníamos y de pesca traíamos todo fuimos a pescar y era de noche ya y bueno en una de esas vinimos así y escuchamos que nos dice una persona una chica le dice gritando le dice al señor grande le dice perfecto perfecto te olvidaste tu cosa le dijo perfecto te olvidaste tu cosa le dijo entonces empieza a mirar el chabón no le faltaba nada y después estaba otro otro señor grande también yo era pendejo y el otro pibe también era pendejo y le empezó a gritar de vuelta diciéndole perfecto perfecto te olvidaste tu cosa le dijo viste agarró ahí nos agarró y nos subió a nosotros dos nos subió en su hombro y nos empezó a correr nos empezaron a correr hasta llegar hasta la iglesia de Areguá Areguá es mi ciudad asustaron ellos yo no sabía lo que era pero yo escuché también que se olvidó de su cosa en las pescas y ese era un mal espíritu una mina encima una mujer fue que le gritó voy en vivo con Adriana Adriana ¿cómo te va? hola ¿cómo estás Héctor? ¿todo bien? bien gracias por estar ahí por esperarnos queremos escucharte queremos escuchar tu historia bueno bueno te cuento mira esto fue cuando ahora tiene mi hijo 26 años esto fue cuando tenía 16 en la casa de mis abuelos acá en un barrio de Merlo siempre pasaron cosas o sea ellos de joven jugaban al juego de la copa y siempre pasaban cosas movimiento de cosas de la cocina una noche que fue un cumpleaños de uno de mis abuelos se quedó mi hijo con tres primas más a dormir en el comedor durmieron a las 3 de la mañana más o menos mi hijo empieza a escuchar ruidos en la cocina y se asusta bueno las chicas decidieron quedarse y él se vino corriendo de la casa de los abuelos a mi casa tenemos 5 cuadras él cuando sale dice que vea un chico y él salió corriendo o sea descalzo y en short porque era una noche de verano y ve a un chico en la esquina y el chico se frena y le dice que qué le había pasado y él le dice vi cosas en la casa de mis abuelos y me voy a la casa de mis papás porque me dio miedo bueno dale que yo te acompañe voy para el mismo lado le dijo hicieron 4 cuadras pasaron colectivos autos y después agarró calle de tierra que es para mi casa es un barrio de quintas bueno cuando llega a casa asustado me dice que lo que había pasado en la casa de mis abuelos y me dice ¿cómo te viniste solo? me dice me acompañó un chico pero él dobló una cuadra antes me preguntó donde había una fiesta otra fiesta mi hijo le dijo creo que acá a la vuelta hay una fiesta y lo dejó una cuadra antes a todo esto él se va a dormir y al otro día me dice mamá ¿te acordás que yo te conté que me vine con un chico? bueno arriba del colectivo venía una amiga mía y me dijo Rodri ¿qué te pasó? que te veía solo caminando hablando solo y descalzo le dijo no, no venía solo venía con un chico que encontró en la esquina claro, claro ¿entendés? entonces le dijo no, no puede ser porque yo te vi hablando solo y no había nadie con vos y él me dice mamá te juro que el pibe me lo describió con visera con remera con short que había doblado buscando una fiesta ¿y qué sería el espíritu de un chico fallecido? sí yo digo que sí pero más bien yo pienso que lo cuidó un aguardo exacto claro porque como una especie de ángel lo acompañó a tu hijo claro a llegar sano y salvo claro o sea él me dice mamá yo lo vi patente era un chico de mi edad que tenía viserita remera y me dijo que él estaba buscando una fiesta y que iba justo a donde iba yo me dice él nos dejó a una cuadra de mi casa llegó a casa lo más bien porque imagínate que era a las 4 de la mañana un chico de 16 años que no le haya pasado nada sí un milagro un milagro realmente cómo están las cosas che gracias por contar la historia buenísima te mando un beso grande gracias chau 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 hasta la próxima historias que llegan en mi tiktok estoy en Héctor Locutor si me querés seguir en tiktok Héctor Locutor para hablar en vivo el directo de la radio 011 4-535-4204 el directo de la pop este programa y todos los programas de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal vayan a suscribirse gratis a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal en el link de la biografía por ejemplo de instagram en arroba Héctor Locutor ok en los links de las biografías mías tenés el enlace para suscribirse gratis para suscribirte gratis a mi canal de youtube y haces maratón de la noche paranormal y de las historias centrales Héctor esto nos pasó un domingo estábamos haciendo un asado nuestra familia nos mandó a mi y a mis primos a comprar cerveza fuimos al kiosco escuchábamos pasos pero no le dimos mucha importancia después escuchábamos susurros en nuestros oídos seguimos caminando y de repente mi prima empezó a sentir que le ardía la espalda vimos y estaba toda rasguñada corrimos fuimos a casa y nos acostamos a dormir nunca supimos que pasó pero entendemos que vivimos un ataque en la vía pública Héctor y mona buenas noches a mi se me apareció un gatito muy chiquitito adentro de mi casa en el patio no había forma de que entrara por ningún lado una porque la puerta siempre está cerrada apareció en una fecha especial ya que ese día hacía tres años que mi mamá había fallecido coincidencia claro que no excelente el programa soy Cristian de Avellaneda hola que tal buenas noches escucho por primera vez esta radio la radio pop quería contar una historia real yo soy camionero en mi país en Bolivia yo viajaba de Bolivia a Chile justo viajando en la ruta estoy viajando en la noche noche es un viaje largo estoy viajando y justo me hace parar en medio camino un pasajero una señora de pollera me hace parar le dije paro o no paro dijo yo entonces paré alzaba la mano como para que le levante entonces paré listo y la señora subió abrió la puerta subió subió y al camión es listo y la señora que llevaba no me miraba de frente estaba con la manta ahí sentada al lado del chofer y sentada venía y le preguntaba no me respondía y justo estaba en camino en marcha estoy mirando el retrovisor y esta señora me parecía medio raro y voy mirando así a ella y estoy conduciendo estoy mirando el retrovisor al lado del chofer miro mirando y miro a la señora que estaba ya no estaba en ahí busqué el camarote donde siempre el chofer descansa ahí ando buscando y no había la señora y justo empecé a chorrear la sangre y muy triste o sea era muy terrible ese momento me quedé en pánico me quedé parado ahí asustada y no terrible soy de Bolivia mi nombre es justo hola soy Beatriz nuevamente de Bellavista como había prometido voy a contar mi historia tenía alrededor de 11 años cuando había decidido que me iba a quitar la vida porque en mi casa siempre había muchísimos problemas mis padres peleaban mucho y yo como niña que era pensaba que esos problemas eran por mi causa decidido bueno irme a tirar bajo las vías del tren y cuando salí ya convencida de que iba a realizarlo cuando llegué a las vías del tren San Martín acá en San Miguel hay un paso nivel acá en la calle arriba de la vía veía que venía el tren y estaba para tirarme ya cuando un vecino un muchacho que en ese momento tendría 23 25 años me levanta del cabello me jala de los hombros me tira hacia atrás y el tren pasó rozándome como impulsándome para atrás recuerdo que él me dio un cachetazo y me dijo nunca más vuelvas a hacer eso Betty me explicó me dijo que la vida era muy linda y que no tenía por qué estar haciendo eso a pesar de que en la casa pudiese haber muchísimos problemas entre los padres llegué volví caminando llorando obviamente no solamente por el cachetazo que me había metido sino también porque me sentía muy mal me acompañó me prometió que no le iba a decir nada a mis padres y me fui al fondo tenemos un terreno grande en el cual hay una pileta de natación y me senté en esa pileta en el borde y mirando al cielo pregunté para qué estaba cuál era el objetivo de que yo tenía que estar viva en ese momento tenía tanta angustia tanta depresión porque era una criatura que no hablaba mucho que dije si vos existís porque a mí me dicen que vos existís cómo es que yo no te veo cómo es que no ves mi dolor cómo es que me siento tan mal no me siento una hija querida me dicen que vos existís si vos existís por qué no me mostrás que realmente existís y me quedé mirando así a los pastos con la cabeza baja y en ese instante un pájaro que venía volando cayó así en los pastos la mirada fue primero mía de sorpresa ver ese pajarito que me estaba mirando y después mentalmente dije bueno si vos sos una señal si vos sos el dios que dicen que existís y esta es mi señal para mí que estás escuchando lo que yo estoy diciendo te pido que vengas a mi mano abrí la mano y en ese instante ese pajarito vino a mi mano se posó en el medio de mi mano y todo mi cuerpo se estremeció pero a la vez sentí una paz una paz tremenda como jamás la había sentido empecé a temblar pero no de tristeza al contrario sentía paz y sentía alegría y nuevamente mi mente volvió a decir si vos sos otra señal si vos sos esta señal que este pajarito venga a mi hombro el pajarito saltó un pajarito común saltó de mi mano a mi hombro y me agarró con su piquito mis cabellos me tiró de uno y me tiró de otro pero suave sin hacerme daño se me caían las lágrimas de la alegría que tenía y a la vez sentía que mi cuerpo no era el mío como si yo hubiese estado en otro estado como si hubiera estado en otro lugar no me quería mover porque ese animalito había logrado en mí sentir unas caricias ¿no? sentir un afecto que no había sentido antes el pajarito volvió a saltar a mi mano me miró de frente y con su piquito como si me hubiese querido hablar hizo un sonido después el pajarito volvió a volar al mismo lugar de donde había bajado que era al piso donde estaba el césped y de allá se fue otra vez para el cielo voló hacia el cielo ese fue el primer acto de milagro que yo tuve y es así como ese hecho paranormal se convirtió en algo tan hermoso y a partir de ese momento supe lo que era la presencia divina esta es mi historia y es real vuelvo a decir mi nombre es Beatriz soy de Bella Vista todas las cosas que voy a ir contando de semana a semana van a ir demostrando que estos hechos paranormales son cotidianos son de toda la vida son de todos los días hay momentos en que la gente tiene la mente dormida por situaciones por situaciones que nos va llevando el diario vivir pero que son constantes en todas las personas a veces hay que prestar un poco de atención nada más me gusta mucho el programa me siento muy contenta de poder estar contando esto que tengan buena noche y muchas gracias por escucharme hola buenas noches soy Fernando soy de Cañuelas quería comentarte lo que me pasó hace unos años bueno lamentablemente tuve la pérdida de un nene pasé mucho tiempo después que él falleció pasé mucho tiempo intentando lastimarme estuve en las drogas intenté varias cosas para estar bien para alejarme de todo y nada me solucionaba una de las noches creí que era mi papá que se había metido en mi habitación mientras yo ya estaba acostado sentó en la punta de la cama yo lo hablaba y él no me contestaba no se da vuelta nada a lo que yo me siento en la cama e intento empujarlo y bueno ahí me encuentro me encuentro en esa situación que intento empujarlo y es como que no había nadie pero él estaba y yo lo veía pero no había nadie en forma física bueno pasó un tiempo yo me acostumbro a esto alrededor de 6 meses obviamente al principio mucho miedo pero esta no hacía nada aparecía de un momento para otro cuando yo me iba a la cama aparecía a veces parado a veces sentado pasaron las días cagazo tremendo hay veces que no dormía pasaron las semanas como que me fui acostumbrando a esto que se presentaba ahí en mi cama en la punta de mi cama y a veces en la habitación pero como no hacía nada no emitía nada no me hacía sentir miedo o sea al principio obviamente fue una experiencia no me apagamiento y se sentía miedo pero ya después como que eso se aplacó pasaron alrededor de 6-7 meses tomo la decisión de irme a otra provincia esto pasó en Buenos Aires me voy a Catamarca una noche antes de irme a Catamarca esto que se me presentaba en mi habitación no aparece más lo vuelvo a ver lo vuelvo a encontrar una noche estando en Catamarca ya con 2 o 3 meses en Catamarca pasaron 3 o 4 noches yo había conseguido un trabajo y salía tarde del trabajo y pasaba por una zona muy oscura y a mi me empezó a seguir un perro al principio obviamente era el miedo de que te muerda el perro el perro grande del barrio que se yo bueno hasta que una de las veces lo veo bien y era un perro enorme parecía más un lobo tenía sus ojos rojos se sentía como como arrastraba una cadena y una de esas tantas noches en la que se me acercó muchísimo este perro este animal no sabría decir que mierda miércoles era aparece esta esta entidad o sea no sé que era una persona no sé era alto y tenía una túnica marrón eso era lo único que se veía y me defiende del perro o sea que es como el perro no podía avanzar y esta se paró entre el perro y yo y no lo dejaba avanzar y lo ahuyentó pasaron 2 o 3 noches que pasaba eso de que el perro me seguía esto aparecía y seguía aparecía y el perro seguía de un momento a otro el perro dejó de perseguirme yo anduve más tranquilo y hoy en día cada tanto veo a esta persona veo a esta entidad o lo que sea pero lo que puedo decir es que más allá de la experiencia paranormal la experiencia que o sea al principio no fue muy bueno obviamente miedo pero al día de hoy siento que es algo que me está cuidando porque cada vez que me está por pasar algo malo aparece esto y es como que es un llamado de atención así que ya lo hice parte de mi vida prácticamente muy pocas veces pasa ahí en lo que va del año me pasó una vez fue a principio de año nada más pero siempre está presente siempre está presente nada escucho la radio todas las noches ya que trabajo de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana me interesa mucho el tema presto mucha atención así que nada escucho todos los relatos me parece muy interesante nada felicitarlo y mandarle un abrazo grande Fernando de Cañuelas Héctor buenas noches te cuento una noche me levanté porque escuché ruidos de pasos en casa bajé las escaleras miré por una ventana hacia abajo por si habían entrado a robar y nada tiré un zapato para hacer ruido y nada ni el perro ladraba yo escuché pasos luego tuve una sensación de que había algo raro y me fui al dormitorio al rato se despertaron todos también escucharon ruidos ahí si salí revisaron toda la casa y nada luego recibimos una llamada resulta que había muerto un tío que vivió un tiempo en esa casa llegamos a la conclusión de que era mi tío que había venido a despedirse soy Roxana de Rafael Castillo gracias Héctor por este programa hola Héctor buenas noches felicitaciones el programa es atrapante estaba recordando cuando visitaba mi familia de misiones que me contaban del pombero el pombero o pomberito es un duende de la mitología guaraní que habita supuestamente misiones corrientes entre ríos significa dueño del sol y es un duende que protege la naturaleza y se encarga de castigar aquellos que dañan a los árboles o a los animales tiene el aspecto de un viejo feo alto flaco y muy peludo pero algunos dicen que es petiso y gordo también se cuenta que embaraza algunas mujeres y que los hijos son parecidos parecidos a él también se dice que hay que dejarle ofrendas por la noche como tabaco miel o caña es una larga historia quería hacer mi pequeño aporte a este espectacular programa besitos para todos que tal acá Roberto este Pau saben que hablando del hombre este Roberto bueno yo recuerdo que fui en 2010 me he olvidado fui por algunos problemas que tuve que se yo bueno si como cuentan hacían todo un círculo la gente a la tarde y pasaban un caballo fumando fumaba mucho bueno este después bueno fui a haber ido dos o tres veces en una de esas veces que voy me acuerdo que bueno cuando él se tomaba un descanso la gente igual tipo se sentaba viste a mi me oro y todo eso bueno él se sentaba y la gente iba como que no lo dejaba tranquilo ponerle viste estaban ahí él les oraba y le seguía charlando que se yo y eran 11 20 personas que tenía alrededor viste y el tipo fumaba y le preguntaban esto con el otro y de repente uno que parece que ya le estaba así unos días dice Roberto Roberto le dice sabes que no se me fue el dolor de muela que se yo viste tengo el dolor de muela me podes orar que se yo pero como que el tipo el que le dolía la muela parece como que lo quería gastar como desafiándolo a que le haga pasar el dolor de muela viste y él agarra y le dice a ver a ver le dice que se yo como que le muestra el diente y lo mira y le dice escuchame una cosa dice ¿por qué no vas a lo antólogo querido? le dice y bueno la verdad que ahí me cayó muy bien el hombre este bueno que en paz descanse lo que están diciendo que falleció o sea se entiende el que le dolía la muela es como que lo estaba ahí jodiendo prácticamente el tipo en vez de orarlo nada lo mandó al médico viste mandándolo a un antólogo le dijo viste así que bueno me acuerdo eso hola buenas noches quería contar mi historia paranormal de poquito llamo a una señora refiriéndose a una película del exorcista de la versión original casi la última escena donde hacía un exorcismo muy jodido que a mí me pasó que cuando yo miraba a una película del exorcista original en un canal de Loma de Zamora que se llama el canal Radiovisión quería comentar que sentía ruido a mi pieza sentía golpes y en un momento la televisión se me puso en blanco no se veía nada la voz cuando yo escuchaba la tele se puso mudo y me quedé atónico o sea silencio no se ve lo que pasaba y yo me dije película del exorcista y me quedé impresionado se me quedó la pantalla en blanco hubo golpes sentía que me llamaban y era algo esterador así que me quedé así no sabía dónde disparar pero bueno pasó pasó así que la señora o señorita que llamó diciendo si a alguno le pasó algo viendo la película del exorcista pasó algo bueno a mí pasó esto me dañé esa vista y el programa está muy bueno hola Héctor te cuento sobre mi gato un día a la noche empezó a correr como loco solo vimos algo negro pero él parecía un tigrecito ese día se enfermó de forma inexplicable tres meses internado y murió desde ese día si estoy triste se escucha en sus patitas en la escalera que además tiene sensor se prende la luz también lo sentimos en la pierna haciéndonos mimos realmente creo en la energía de los gatos esta historia es real hola Héctor qué tal buenas noches bueno yo quiero contar mi historia sucedió a mi mi viejo falleció hace unos años y nada estábamos velando a mi abuelo en la casa dependrá a ser de mi abuelo esto debe hacer más o menos aproximadamente 20 años bueno terminó el velorio llevamos a mi abuelo al cementerio y mi viejo se quiso quedar en la casa de Nebolo ¿no es cierto? en un momento se puso el agua para tomar unos mates y mi abuelo cuando caminaba arrastraba los pies y siempre andaba con chancletas y se escuchaba siempre el rasguido de las chancletas ¿no es cierto? y en un momento o sea mi viejo estaba solo en un momento empezó a sentir las chancletas y como es y nada y mi viejo llamaba Oscar Oscar vas a tomar unos mates le dice y se da vuelta y no había nadie pegó un cagazo de locos obviamente que cuando vinimos mi viejo estaba sentado en el patio abajo de una planta de mandarinas estaba asustadísimo mal estaba blanco y bueno le preguntamos que le había pasado bueno con todo lo que le había sucedido varios se les reían y bueno y nada o sea después nos enteramos que supuestamente dice que que el arma queda por unas cuantas horas por 24 horas creo así que así que nada bueno esa es mi historia muchísimas gracias hasta luego Esteban del Berti Héctor yo vi a dos de mis gatos fallecidos mi vecina también vio a uno de ellos las mascotas siguen con nosotros solo se van físicamente al igual que los seres humanos soy Ángela de San Vicente hay más historias hola Héctor buenas noches soy Xavier afuera de camión de larga distancia te escucho todas las noches Héctor tiene que volver la noche de los cornetas Héctor bueno tengo mi historia paranormal ya científico rápido yo trabajaba en un en un edificio en un complejo pero una parte estaba habilitada y la otra parte estaba en construcción nosotros teníamos una oficinita en la parte de construcción un compañero un día se desmaneció yendo al hospital presión después estaba bien cargado un día de noche estábamos tomando unos mates en la oficina y haciendo completando el libro de novedades y estábamos los dos sentados y el frasco de yerba estaba estaba en la punta de la mesa y prácticamente voló lo quedamos mirando te puedo imaginar salimos corriendo y la primera parte de la otra parte de la seguridad que estaba habilitada y nos pegamos un terrible cagazo estábamos pálidos blancos nadie sentía nada y bueno esta es mi historia gracias Héctor abrazo te escucho todas las noches mi historia es lo que me pasó mientras practicaba la religión unbanda hoy tengo 35 años esto pasó hace 10 aquí en Argentina yo empecé una relación de pareja con un muchacho que hacía esta religión me enamoré mucho estuvimos juntos dos años de esa relación tuve mi primer hijo que hoy tiene 10 años yo empecé a meterme en la religión por conocer ellos me decían que pasaban cosas buenas yo confié porque eran mi familia en ese momento cuando yo empecé a ver que podía incorporar espíritus que mataban gallinas gallos chivos y palomas quise salir de la religión y ahí empezaron los problemas ahí se me empezó a dar vuelta todo las entidades que bajaban en cada grupo los mismos que antes me ayudaban empezaron a amenazarme y a decirme que si los dejaba me iban a arrastrar que no iba a tener para comer que me iban a dar la espalda y yo encima estaba embarazada y sola y bueno me fui a vivir sola a la calle porque mi familia ya no me quería y una noche durmiendo en una plaza una viejita me despertó estaba cerca de una iglesia en la ciudad de La Plata hacía mucho frío ya estaba de seis meses de embarazo tenía mucha hambre ella me despertó y me dijo hija despertate entra en la iglesia y aferrate a Jesús y la Virgen que no está sola vos sos más fuerte que ellos una vez que entré a la iglesia me di vuelta a la señora ya no estaba más hubo gente buena que me ayudó hubo personas de esa iglesia que me ayudaron y después de tener a mi hijo empecé a salir adelante conseguí trabajo pude volver a mi casa después de hablar con mis viejos y gracias a Dios hoy mi nene tiene diez años y tengo otro hijito más somos felices la fe mueve montañas hoy sigo practicando de vez en cuando mi fe de un banda pero sin hacerle mal a nadie y para ayudar a personas que me lo pidan Héctor que las hay y las hay pero también existimos nosotras las brujas blancas no todo es maldad un abrazo hermoso el programa hola Héctor Rossi te felicito por el programa la verdad que es fabuloso hoy tomé la decisión de contarte lo que me pasó me sucedió esto es muy fuerte lo cuento porque me enteré que mi amigo falleció y le voy a cambiar el nombre le voy a poner Carlito por la familia nosotros tomábamos el colectivo acá en Alejandro Corp tomábamos el colectivo 1 y 17 de la mañana en Cañuela que va a Constitución él bajaba en la estación de Avellaneda a trabajar en una empresa muy importante que está ahí cerca de la estación y yo bajaba antes de subir el puente Parradón trabajaba en el doque y todos los días tomábamos el mismo el mismo colectivo me quedaba dormido yo me silbaba él y me levantaba y así sucesivamente siempre lo mismo siempre la misma rutina siempre la misma rutina cuando agarra y estábamos yendo esto fue en el 85 estábamos llegando a la barrera de ahí de la estación de Corp para tomar Cañuela siempre íbamos jodiendo los dos venía una piba una hermosa mujer hermosa muy linda y le digo yo mirá que mujer y me dice es mi sobrina uy presentámela le digo presentámela le decía yo tío tío y dice cortala y me decía se acerca la chica y dice hola tío la abraza todo me la presenta me da un beso en la mejilla la saludo yo también y ha sido un frío bueno yo en ese momento no me di cuenta sinceramente no me di cuenta me voy bajamos la rutina todo yo volvía del trabajo siempre a la una de la tarde ya estaba en mi casa yo vivía con mi madre y bueno ese día llegó tarde llegó a las tres de la tarde y me dice mi madre mirá que vino Carlito con la familia y se vino a buscarte algo pasó porque estaban todos llorando no le di importancia bueno seguí tomando mate con mi madre y a rato como a la hora caen y cae el hermano la hermana la cuñada el papá y la mamá y él llorando 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 viste Jorge viste lo que pasó Jorge yo no entendía nada ¿qué pasó Carlito? ¿qué pasó? le decía ¿viste lo que pasó? ¿a quién vimos anoche Jorge? ¿a quién vimos anoche? yo me reía porque yo no me acordaba ¿a quién? le digo ¿a quién vimos Jorge? que vos pediste que te presenten le digo ah tu sobrina me dice viste Jorge lloraba lloraba y le digo no entendía nada y entonces le digo ¿pero qué pasó Carlito? le digo falleció Jorge falleció le digo y lo abracé que se yo y me agarraba así de las mezquillas con las ambas manos y me miraba ¿viste a qué hora falleció? me dice ¿a qué hora falleció? le digo dice a las once de la noche Jorge dice a las once y nosotros la vimos a las una y diez de la mañana y me quedé duro no entendía nada le digo ¿pero cómo que falleció? ahora sí falleció en el deportivo de San Vicente le agarró un infarto para el respiratorio y falleció a las once y yo no podía creerlo yo no lo podía creer bueno sucedió todo eso bueno los padres me miraban y después me preguntaban yo le digo sí 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 me la presentó qué sé yo qué cosa de loco esto bueno se volvieron a la casa y a mí me quedó me quedó y le comenté a mi vieja lo que pasó y me dice ¿sabes qué pasa hijo? me dice capaz que el alma de eso se quería despedir de él y le digo mamá vos sabes que ahora recuerdo cuando le di un beso estaba helada esa piba pero no le dio importancia por el frío le digo y sí se despedía el sobrino mi madre bueno pasó la semana este pibe quedó mal quedó mal 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 al punto que quedó mal se babeaba todo eso pasaron los años un día me voy caminando con mi hija acompañándola al centro ya como en el 2000 2001 más o menos lo iba acompañando y lo veo que viene él yo no lo veo le veo a mi hija y me dice papá mirá quién viene ahí quién Carlito me dice no no puede ser Carlito todo jorobado si le caía la baba y nunca habló después de eso nunca hablaba y cuando me ve a mí me dice jorjito te quiero jorjito me abrazaba y no me soltaba más bueno le acompañé hasta la casa todo y bueno y esto paso a contártelo porque fue muy fuerte y lo cuento porque nunca lo quise contar pero lo cuento ahora porque él falleció ya hace como un mes y me enteré ayer y bueno esa es mi historia fue muy fuerte Héctor buenas noches es así lo que estás contando yo tuve un gato que era muy especial siempre pensé que se teletransportaba lo veía por la ventana en la puerta de mi vecina y en una fracción de segundo lo tenía a mi lado literal eh además entendía todo lo que yo le decía hacía cosas increíbles Héctor y Mona buenas noches a mí se me apareció un gatito muy chiquito adentro de mi casa no había forma de que entrara por ningún lado cuando lo quise buscar saltó al techo y nunca más lo vi Héctor soy Lucía de Tigre zona norte y esta historia paranormal me ocurrió con mi hermana Renata un día a la noche volviendo de la costa estábamos viajando y en plena ruta se veía a lo lejos lo que parecía ser una persona con una luz era como si tuviera una linterna esa persona estaba caminando en cuatro patas al costado de la ruta en el pasto a lo lejos nos pareció muy raro porque no parecía una persona real era un ser vivo extraño nosotros seguimos camino y no vimos nada más nunca supimos que fue te escuchamos todas las noches esta historia es real justo estaban contando la historia y del errante y mi perro empezó a está ahora mismo está viendo a ver qué onda qué pasó por acá porque empezó a correr de un lado para el otro alerta mirando para allá para acá y yo la veo a ver qué pasó qué pasó y levanto la mirada así más o menos del piso una sombra chiquita o una luz así pequeña oscura pasó rápido y mi perra sigue ahí viendo qué pasó qué pasó y yo ahora me quedé me quedé un poco idiota tengo muchos mensajes privados en tiktok en mi cuenta Héctor Locutor Héctor sos un genio dice Guadalupe ¿quién más está en vivo? a ver hay más historias en Héctor Locutor para acá me mandaron un video a ver para qué lo voy a abrir en vivo dame un segundo bueno y los que me quieran mandar material me lo pueden mandar también por instagram en arroba Héctor Locutor ok Héctor yo tengo una historia real sobre una casa con un alma en pena me dice Odri para que le mande ¿se puede mandar un audio por tiktok? para eh no encuentro el microfonito acá tienda no mandame mandame escrita tu historia ¿se puede mandar este audio por tiktok? ayúdenme por favor díganmelo Héctor Locutor hoy hicimos las fotos de la radio espectacular acá tengo historias hola Héctor te cuento hay una medium que hace vivos todos los días a partir de las 23 la polaca Fabi ella les hace llegar las almas de los familiares fallecidos a las personas que se lo piden de manera telepática bueno gracias Nico por tu data Héctor ¿querés realmente historias que te dejen el lado horrorizado o con todos los sentidos en alerta contáctame soy Marcelo dice upa saludo soy un fiel oyente para que le paso escribime whatsapp me paso un whatsapp Marcelo escribime whatsapp para que le estoy pasando mi número pero de todos modos atenta Macarena te voy a pasar una captura para sacarlo al aire bien quien mas esta por aca Marcelo Salinas me manda un video impactante relato de guardias a ver que dice para 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 bueno lo comparto perdón 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 el sonido estoy en mi tiktok en Héctor locutor Héctor chequea el video paranormal que subió a tiktok Hernán Lirio a ver para 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 porque no vi nada Lirio Lirio dame un segundo que voy al tiktok de Lirio bueno gente te voy a hacer un story time para contar lo que pasó porque hoy estábamos con la señora que labura conmigo acá en casa y en mi habitación apareció una estampita que es la que les mostré en mi anterior video en donde decía que una nena había tomado su primera comunión bueno apareció mi dormitorio mi dormitorio miren les voy a mostrar para que mas o menos se ubiquen apareció acá está mostrando una estantería este es el lugar en donde apareció tiene una tele tiene el deco ahí apareció la estampita en una estantería imagínatela sigo contando vuelvo para allá si esa es la estantería yo estaba sentado como a la media hora en este sillón y acá están todas mis copas no se si logran verlas está mostrando las copas en el living un punto de luz detrás de las copas pero bueno esa copa que está ahí atrás esta miren esto el movimiento que tiene que hacer se movía así pero mal alevosamente después se movía una de estas de acá o sea muy raro porque no hay nada acá que pueda hacer mover la copa absolutamente nada bueno hace un rato a la tarde es así a mi me llegan siempre las facturas de gas agua luz con el nombre del dueño de mi apartamento que su segundo apellido es venegas igual que el apellido de la nena que había tomado la comunión entonces se me da por escribirle y le pregunto che por esas casualidades de la vida esta estampita es tuya le pregunto y me dice si es mi mamá no yo hace 6 años que alquilo este departamento toda la vida yo soy recontraordenado toda la vida limpie el departamento ordené mi habitación es imposible que esa estampita me haya aparecido ahí nada se la devolví se la fui a llevar a su departamento se la metí por abajo de la puerta él vive en este mismo edificio y él cuando llegó me dice no la encuentro no la encuentro no la encuentro yo me empecé a desesperar la cosa es que yo se la había mandado por abajo de la puerta y la estampita había hecho como un metro y medio abajo de la mesa yo la mandé medio rápido medio fuerte con fuerza bueno nada la cosa es que la estampita es de la mamá del dueño de este departamento yo creo en las señales por algo las compras se movían por algo la estampita apareció acá se la llevé para que voy de nuevo a mis mensajes perdonen los sonidos pero estamos conectados por tiktok a ver bueno me explotó de mensajes tengo una banda de mensajes que nunca vi Carlitos y Joa también Camila Camila me está compartiendo las historias de Lirio también hola Héctor me llamo José yo tengo acá a mi mamá que está con fantasmas veo pasar de todo vivo en Morón te escucho la radio me encanta bueno abrazo José Morón Ani dice hola Héctor soy Ani Taglia te escribí recién en el vivo Dios me dio el don de la evidencia sanación bueno varias cosas gracias Ani te mando un beso quien más está estoy leyendo mensajes de tiktok Nilda Castro Héctor te escuchamos todas las noches desde Búvest La Valle departamento Colonia bueno el programa hola Héctor me llamo José María tengo un programa de radio bueno un abrazo José María querido quien más está en vivo Sergio Arguello también el último el último exorcismo registrado del Padre Amor a ver dice que empiezan los exorcismos haciéndole muecas al diablo murió el Padre Amor en la habitación está la familia de Cristina y otros sacerdotes para asistir al Padre Amor están rezando gloria al Padre Amor el gran frío el Cristo el Cristo el Santo con él en el principio lo sabés siempre no hay ser con el resto avanza un poquito uuuh corta con todos sus lazos con Satanás con Satanás y sus seguidores terrible Dios mío piel de gallina con este exorcismo del sonido todo esto está en Tik Tok lo pueden buscar los que quieran verlo hay más historias 11 27 84 1073 Alicia Domínguez un saludo desde Mar de Plata Liliana también nos va siguiendo en vivo estoy leyendo los mensajes que me llegan por Tik Tok hola Héctor yo que te sigo de Inta y acá como vos tenés el programa de Radio Paranormal pensé que te podía interesar este perfil a ver que dice tres preguntas más frecuentes que suelen hacerme cuando se enteran de lo que trabajo la primera de tenés miedo de los muertos gran parte de lo que somos es porque justamente nos atrae eso más allá de la parte investigativa el trabajo de campo con el cadáver es sumamente interesante y creo que la gran parte de decidir estudiar esa carrera es porque justamente es por el por el cadáver en sí o sea que miedo a los muertos debe ser forense como dice ese dicho hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos la segunda es ¿viviste hechos paranormales? sí he vivido algunos algunos lo he contado acá algunos más fuertes que otros otros quizás es lo que a uno le parece y después no están así y otros al revés pero la respuesta es sí y ya iré contando algunos y la tercera es después de estar tanto tiempo rodeado de la muerte es pensás en la muerte o le tenés miedo a la muerte y la verdad es que no o sea bueno no cuenta nada lo buscan y va el resiliente se llama si lo quieren encontrar resiliente ahí está tengo una banda de mensajes voy a tratar de leer todos los mensajes que me están llegando a tiktok en arroba Héctorlocutor Héctorlocutor bueno si les parece bien señoras y señores a esta hora de la noche salimos del clima paranormal una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchás la noche paranormal buenas noches Héctor cómo está muy bueno el programa cómo me haces cagar en las patas acá mi mujer quiere que cambie la radio pero no nos quedamos acá escuchándole que se cae conmigo Héctor soy David este es mi ritual de escuchar la pop la paranormal desde que arrancaste te voy a escuchar siempre gracias por acompañarnos a todos nosotros hola Héctor buenas noches quería mandarte un saludo un abrazo enorme muy lindo el programa siempre te escucho toda la noche un beso para vos y para la mona y también para la audiencia de la radio muy lindo todo la verdad me encanta me encantaría tener la oportunidad de volver a hablar con vos en algún momento saludo Héctor capo de dónde sacás a tus oyentes son más divertidos de lo que puedo soportar hola Héctor buenas noches yo los escucho toda la noche los programas porque salgo muy tarde a laburar yo salgo a veces a las 12 de la noche en ese horario empiezo a escuchar los programas del día anterior así que realmente los escucho toda la noche bueno saludo a todos desde San Juan soy Alejandro les mando un saludo a ustedes y siempre con mi hija estamos escuchando la radio la verdad que está muy bueno me encanta todo lo que sea paranormal escuchar historias mi papá me contaba muchas historias y siempre yo desde chiquita si no fue una cosa u otra siempre escuchábamos ruido nunca vi nada pero sí escuché y vi como se movían las manijas de las puertas de mi casa o como sonaba los sencillos de la cocina así que bueno les mando un saludo a todos y el programa está muy bueno somos Betty y Ro de acá de Morón buenas noches y gracias hola Héctor buenas noches mi nombre es Jorge te sigo desde antes que deje la pop hasta que volviste y hasta el día de hoy y te voy a seguir para donde vayas fíjame por qué siempre las historias el 98% son todas de malas experiencias y no hay más como el de esta chica que se abrió el cielo y vi a una persona sentada con una lanza así algo paranormal pero que haya sido bueno para la gente las de miedo son de mucho miedo está muy muy bueno el programa un abrazo grande hola Héctor te escuchamos aquí desde Veracruz en México ya tiene meses que oímos tu programa nos gusta mucho lo disfrutamos mucho mi hijo y yo y yo tengo una historia es un poquito larga pero a él le impacta mucho y yo me acuerdo y la verdad es espeluznante si puedo contártela avísame por favor hola buenas noches Héctor Ricardo bueno como ves te sigo miro atentamente muy bueno lo que haces te mando un abrazo ya voy a andar por ahí como te dije ando haciendo mis cosas como vos ya viste y yo hago saber de mi éxito orgulloso de que tengas ese Oscar te lo mereces y bueno acá tenés un amigo más te mando un abrazo bendiciones y que estés bien cuídate mucho cuídense en todo que sea con mucho éxito este año para vos y el que viene también y el otro mucho más y así sucesivamente siempre para adelante que está muy bien lo que estás haciendo y creo que te lo dije una vez un fuerte abrazo de un amigo y saludo a la audiencia también y a los oyentes muchas bendiciones Héctor un abrazo muy grandote buenas noches Héctor porque hoy hay que dan preguntas sobre la gente que hace unbandismo yo soy unbandista soy país de santo y la verdad que la gente tiene una idea muy equivocada sobre la religión unbandista si hay gente que hace cagada y boludeces pero tiene un concepto muy equivocado la gente la hacemos unbandismo la verdad me encanta como siempre lo escucho todo el tiempo soy Leonardo Viera de Lomas trabajo en las patrullas municipales me gustaría que pasen mi audio un saludo a Héctor lo sigo por redes sociales por todos lados un genio hola Héctor qué tal buenas noches mi nombre es Flavio soy de La Paz Bolivia ya hace aproximadamente dos meses aquí en el lapso del tiempo me voy a animar a poder contar algunas historias paranormales que pasan acá más que todo en la ciudad de La Paz que hay bastantes te comento y algunas otras que me pasaron en el vehículo más que todo en el trayecto hacia el aeropuerto un saludo adiós dale dale con el adelanto Héctor siempre me termino durmiendo después antes de escuchar la historia qué tal buenas noches le hablo de Salta la Linda escucho siempre la radio digamos lo estoy escuchando es miércoles y este programa es de lunes creo no sé por qué me sale así a qué día y qué hora empiezan los programas porque estoy escuchando el programa siempre escucho y escucho las historias y todo yo ando por varias partes por el campo por el cerro la oscuridad por Peña pero esa parte nunca me ha presionado bueno un abrazo muchachos muy buena la radio sigan contando esas historias hola Héctor cómo estás buena noche te habla Roberto te estoy escuchando acá de la ciudad Salta la Linda muy buena la radio siempre te escuchaba pero en un momento no sé qué pasó o que no seguiste tu programación pero ahora te vuelvo a escuchar te mando un abrazo grande Roberto desde Salta gracias por acompañarnos en casi las 12 de la noche en la República Argentina mañana volvemos mañana miércoles 19 de abril estamos en vivo para otra noche paranormal este programa y todos los programas los podés buscar en arroba gracias por acompañarnos Gracias.